Hola chicas, ¿cómo están? Ustedes no pueden medir mi grado de emoción Bueno, nuestro grado de emoción Es doble Si acabo, no puedo hacer esto más largo ¡Pamelo! ¡Pamelo! ¡Amiga! Pamesegur es una de las make-up artists más reconocidas de la industria Con un talento excepcional y un estilo muy característico Con un portafolio impresionante Incluyendo editoriales para Vogue El Harper's Bazaar, Allure, Cosmo Por mencionar solo algunas Un listado de clientes para campañas nacionales e internacionales Como Pantene, Nike, Dior, Bioderma, Palacio de Hierro L'Oreal, MAC y celebridades de la talla de Aisling Derbez Paz Vega, Paulina Goto, Michelle Renaud, Marta de Baile ¡Qué honor el mío poder llamar a esta gran artista mi amiga! Y qué placer aprender de su gran talento Y conocer al ser humano cálido y sencillo Chicos, regresamos con esta serie tan querida Con una de las más pedidas y de las más queridas ¡Pamesegura! Desde pandemia, amiga Desde antes de pandemia Desde antes de pandemia Esto es lo que la pandemia nos da No saben las ganas que teníamos de hacer este video Porque este fue el video que se me quedó planeado, enlatado Después pasó todo lo que ustedes ya saben Y esto era lo que nosotros les debíamos ¡Ay, Dios mío! ¡Qué emoción que por fin llegó este día! Le digo a Rosy que estoy... O sea, han sido tantos años, literal ¡Años! De que habíamos planeado esto Que decía, es que ya tengo 27 looks en la cabeza Que te quiero hacer Y ya no sé qué te quiero hacer, Rosy Pero ya, ya Hoy, hoy sale Hoy, chicos Regresamos con nuestra serie Aprendiendo de los mejores Estamos con tremendo maquillista Que nos va a regalar su experiencia Todo lo que sabe Y que ha aprendido En cuestión de técnicas De productos Nos está regalando Esta increíble masterclass Y aparte con una historia Que es súper inspiradora Y sé que vamos a terminar De ver este video Con un montón de nuevos conocimientos Y con una historia de ¡Yes! Si estoy... ¡Ay, amiga! Es que... ¡Ah! ¡La tengo que abrazar de nuevo! Hasta la Kiris está emocionada ¡Ay, sí! Entonces Pues comenzamos Yo, o sea, me puse A hacer una ardua investigación De tu persona Me puse a ver Todos los videos que tenías Porque quería ver Qué tanto te habías hecho Con qué tanto habías experimentado Qué habías probado También vi los videos Que tienes de otros maquillistas A ver qué te habían hecho Y dije Ok Yo tengo un estilo Siento yo Sí tengo algo Más característico mío Pero quería hacerte algo Que fuera un poco más Fuera de la zona Pero muy fuera De tu zona de confort ¡Buchona de closet! ¡No! Está siendo que buchona Podríamos verte O sea, siento que no sería Tan diferente verte así O sea, que tengo mi lado Buchona de closet Claro Siento que has jugado Con maquillaje Al punto que podría decirte Hasta la buchona de closet Pero aquí Ahí te va mi inspiración Ok Le decía Rasek Una chica De los 90 Que va a los raves O sea, que tiene un maquillaje Como súper loco Súper llamativo Y que la ves Y dices Wow, ya viste a esa chava De ahí Que tiene todo así Como toda la onda Pero súper rara Algo así te quiero hacer O sea, te quiero ver En algo muy Muy diferente a ti Entonces A ver qué tal Considerando que los raves De los 90 Me tocaron Entonces Fantasía No, no Ok Yo estoy lista Ok Aquí para dejar ser Y ya tendremos Ya después tendremos Más oportunidades Ya de jugar Con tu personalidad Con lo que a ti te gusta Con lo que te sientes a gusto Pero hoy Hoy vamos a jugar Bueno, yo tengo esa idea De que el maquillaje Es para jugar A sacar las diferentes Personalidades Que puedes tener Nunca me ha gustado Decir que te ves mejor Nunca Ni más bonita Es simplemente Una versión diferente Ay, a mí eso Un día quieres verte Más fresa Un día quieres verte Más dark Un día quieres verte Más emo Un día quieres verte Más Barbie O sea, todo se puede Entonces hoy vamos a sacar El lado rave Darks Wow De Rosy Eso sí no lo hemos hecho Nunca Vaya que hemos hecho Muchas cosas Y me han realizado Otras más Ajá Pero Ay, te han hecho Cosas bien padres O sea, es que digo Órale, se ve increíble Pero aquí te quiero sacar Un poco De lo que conocemos De Rosy Uy Primero Empecé limpiando tu carita Ya lo hicimos Obviamente fue con Agua micelar Bioterma Mi máximo Esplendor del mundo Vamos a hidratar un poquito Esta es una bruma hidratante Igual de Bioterma Lo meto Bien, bien, bien Con los deditos Y luego, luego Sin dejar que se seque Pongo un suero hidratante Ay Dios O sea, va a parecer comercial Pero también Ese video No, pero sabes que también Eso es mucho el chiste De este tipo de videos Porque tenemos Tantísimos productos En el mercado Todos tenemos Variadas necesidades Pero verlos a ustedes Maquilladores profesionales ¿Qué cosas traen en su kit? A veces no tienen Ni que hacer la gran recomendación Sabemos que son buenos Porque por algo lo traen No, sí Y digo Yo sé que hay muchas marcas Dermatológicas Pero conozco tan bien Cómo funciona esta O sea, como toda la ciencia Que tiene el laboratorio y todo Que por eso Pues confío ciegamente Y sí lo tengo en mi kit O sea, es de verdad Que lo tengo en mi kit Nada de lo que está aquí Es compromiso de mencionar Ni mucho menos Si es bueno Es bueno Exactamente Después Otro comercial Pero igual El de Fensi Bioderma Este es mi combo favorito Últimamente para hidratar Y más que nada Ahorita Que siento que tú estás En un lugar como más De calor Pero no tan alto Y siento No sé, dime tú Que aquí puedes resecarse más la piel Cuando vienes Sí, porque Totalmente estoy acostumbrada A estar casi que siempre A nivel del mar Y vengo a Ciudad de México Bueno, yo estoy en frontera Provincia Entonces aquí Muchísimo más alto El clima más seco Más contaminación también Que eso pudiera afectar Entonces mi piel De repente también resiente Y se me resecan mucho Como ciertas áreas Se me hacen como parchecitos No, sí, sí, sí Totalmente es cierto Otra cosa que uso Más que nada ahorita O sea, que tu piel Necesita como ese boost Esta es la Magic Cream De Charlotte & Burry Pero es la versión light ¿Ves que hay un tarro? Sí Esta es como no tan espesa Es un poquito más fluida Esa no la conocía Uf Un día me metí Y así ya sabes Empecé a toquetear todo Y yo Deja un glow tan bonito Tan de piel sana Dije ya Lo necesito en el kit O sea, este como tratamiento Yo no lo usaría de diario Lo usaría literal Para maquillaje Y ahora quiero que noten O sea, todos los pasos De skin care Que está haciendo Antes de poner El primer producto De maquillaje Tienes Me acuerdo Creo que algo Mencionaste Alguna ocasión Acerca del primer No primer Versus skin care Platícanos Yo soy fiel creyente Que no necesitas primer O sea, que primer Es de las cosas Más innecesarias Que hay en maquillaje Primer de piel Ajá Para No de ojos Sí, lo amamos Pero el de piel O sea, si te gusta usarlo Si tú crees que de verdad Hace diferencia Adelante, hazlo Pero yo, yo Siento que Lo puedes lograr Con otros productos Que van después Antes que el primer Yo digo Pero cada quien Que use lo que quiera Yo, pues sí, la neta Ya por último Te voy a poner Un suorito de ojos Y voy a dejar Que todo eso absorba O sea, yo ya No te voy a tocar la carita Y voy a empezar Con tus ojos Tus cejas Todo Y esto se va a absorber Que eso es lo que quiero Justamente No nada más Que me sirva Como un antes De maquillaje No O sea, sí quiero Que tu piel Se nutra un poquito Entonces En lo que tú haces Ojos O cejas y demás Y todo esto Todo esto se va nutriendo Exactamente No lo toco Y ya al final Me han preguntado mucho Sabes que Luego se te cae la sombrita O algo y limpias Y me han preguntado Oye, pero si limpias No se Pues no se quita La skin que pusiste Y yo no Porque ya pasó Un muy buen rato Como para que la piel Absorba todo lo bueno Ay, siento mi piel Bien rico Así como bien hidratada Bien deliciosa Y luego el masajito Eso es muy importante Mío Yo sé como que Mucha gente lo hace Pero ese masajito Es como un pedirle Permiso a tu piel De oye, te voy a maquillar Trátame bonito Yo te trato bonito Así como un permiso Ay, eso está bien bonito Eso no me lo habían platicado nunca Es como un ritualito mío Así como de Ahí te voy, chiquitazo Vamos a estar trabajando juntas Un rato Ah, quiéreme Yo te voy a querer igual Lo que voy a hacer ahora Es igual que con agua misera Nada más voy a limpiar Lo que haya podido quedar En ceja de hidratante Porque lo que ponga Yo ya sé hacer Gel o que fuera Para pegar tus cejas Necesito pues Bueno, me funciona mejor Si no tienen ese hidratante Vaya Y aquí va la parte Que por fin quería hacerte Rosy Moría de ganas de hacerte La ceja Cuando empezamos a platicar Bueno, se viene Toda esta situación, etcétera Y sabemos que vamos a tener Que poner una pausa De quién sabe cuánto tiempo Me acuerdo que un día Me hiciste el comentario Ay, pero por favor No te vayas a hacer El microblading Antes de que yo te haga Las cejas una vez Y yo Es que amiga Ya te había visto Ya había visto Que ibas mucho a Guadalajara Y yo No, es que en una de esas Luis la va a convencer De hacerse las cejas Pero yo le quiero Hacer las cejas antes Siento que esto es como El gran reto Es como estar jugando Videojuegos así Super Mario Y el reto final Así el más difícil Es este Yo sabes cómo lo veo O sea, lo padre de tu ceja A lo mejor tú lo ves diferente Lo padre Es que ahí te va Para mí una ceja chiquita Te da la libertad De hacerla gruesa Larga, recta Curva, obscura Clara O sea, tienes más libertad De cambiar tus facciones Y tu maquillaje Con solo tu ceja Por eso a mí me gusta Que no tengan el microblading Porque pues me da la libertad De darles el look Que yo quiero Cuando ya lo traen Pues ya no puedo hacer No hay mucho que se pueda hacer Exacto Yo lo único así que sí Puedo como ver Y que puedo aprovechar Es por ejemplo Cuando traigo O que voy a hacer una reseña Donde voy a traer Un look muy cargado Me cargo un poquitito Más la ceja de entrada Y cuando voy a traer Literal de que nada más Rimmel y CC Cream Nada más me hago Como que la ilusión De unos cuantos cabellitos Y ya Entonces ahí es donde Pues sí Tiene las ventajas No, sí sirve A mí me gusta más Mi ceja es chiquita también ¿En serio? O sea, si tú me ves Y ahorita no traigo nada Ajá Pero la tienes más formadita No Es más bien Mira, yo a ti Te la veo así O sea, delgadita Y curva La mía la única diferencia Es que es más recta Pero es igual de chiquita Ajá Pero ve O sea, nada más con peinarla Puedes darle la ilusión De que ahí va más gruesa Ya Lo que yo quiero hacerte a ti Que también Te digo Te analicé en muchos videos Dije Creo que nunca le han hecho O sea, siempre han seguido Como la forma natural De tus cejas Y lo que yo quería Tratar de hacerte Es una ceja Que parezca Un poquito más recta ¿Ok? Porque tienes Increíble espacio En tu ojo Y nada más Como que al final También quieres espacio Bueno, de hecho Últimamente me he cortado Me he cortado Me he sacado un tin Porque mi ceja llega Hasta como por aquí Sí, sí O sea, sí lo que llega Como hasta acá Ajá Y me he cortado Como que los últimos cabellitos Para que ya no me siga Como hacia abajo Entonces como para crear Un poquito más Del efecto lifting Sobre todo contra una cola De caballo Y que se me estira así Porque sí La mía llega hasta abajo Oye, estoy viendo aquí Haciendo un pequeño paréntesis Que este es El spiking glue De Got2B Entonces para pelo ¿Verdad? Ese es para pelo Pega a cañón Rasec te lo puede decir Pero para cejas Mira, sí me gustan Los geles de cejas De hecho me gusta mucho A mí el de Anastasia No sé tus opiniones Con el de Anastasia Sí lo usado es muy bueno Pero me pasaba Que si la persona Tenía la piel muy caliente O el clima de verdad Estaba muy caliente Pues como que nunca Llegaba a sellarse Bien, bien, bien Ah, bueno De hecho a mí nunca Me sella también Y pues yo vengo de clima De súper, súper cálido Entonces ahí está O sea, creo que aquí En la Ciudad de México Funciona excelente Sí Pero ya cuando O me he pasado Por ejemplo Cuando estaba en los sets De foto o algo Como hay tantas luces Pues se sale el calor Y esto pega Y no se te mueve Hasta que te lo laves De verdad es increíble Y no te tira la ceja Bueno, yo nunca A mí yo lo uso muchísimo Y jamás me ha tirado cejas Cabello pues Yo creo que rasec también Te podría decir Que no, que no pasa nada Es como un casquito Nada más Es un buen producto Exactamente Oye, y luego La verdad también es eficiente Al costo Por decir algo Porque cuando Para uso personal Cuando se te va a acabar esto Y para uso profesional Pues te va a durar un montón ¿No? Muchísimo tiempo La verdad sí Es muy buena inversión Y más que nada Nada más Como se me ve Volteo para abajo Porque acá hay un monitor Entonces a mí me sirve Aquí de espejo ¡Qué padre! La verdad A mí me encanta Ya quería hacer toda la ceja Ya hasta se ve así como más O sea, sin hacer nada O sin traer una cola de caballo Y fíjate que sí pensé En algún momento Dije Ah, pues si no Cualquier cosa Pues le pongo un tape Aquí Nada más para alzar la ceja Porque no quiero jalarte el ojo Pero dije No, no, no También O sea, quiero que quede muy claro Que tú puedes hacer el maquillaje Sin esos truquitos Es nada más Ciertas cositas Que si tú modificas Ya, o sea, te aliviana muchísimo Totalmente Guau Perfecto Y Pame, ¿cómo empezaste tú En el mundo del maquillaje? Vamos a remontarnos Ay, Dios mío Pues mira ¿Cómo empecé? ¿Cómo me interesó el maquillaje? Fue Gira un poquitín hacia mí Leve, leve Ahí, ahí Cuando yo era chiquilla Como unos 13 años Todo el tiempo Quería yo recrear el look Que veía en las revistas Entonces le robaba el maquillaje A mi mamá Para poder hacerlo O sea, esperaba que ella se fuera De que a cenar o algo así Y yo, eh Me metí a su cuarto Y lo intentaba hacer Según yo lo regresaba Pero ella la neta Se daba cuenta Que lo había agarrado Y fueron tantas veces Que me cachó Entre camillas Que me dijo Oye, pues si te gusta tanto ¿Por qué no lo haces? Guau ¿Y aquí cuántos años tenías? 13 Ah, todavía estabas chiquita No, la niña Y yo, o sea, ¿cómo? ¿Puedes dedicarte a esto? Y me dijo, pues sí ¿Tú quién crees que maquilla Las de las revistas? Ya las de la tele Y a las de los promocionales En la calle Y yo, o sea, no Jamás pensé que eso existiera Y yo, sí O sea, ya desde ahí ya Mi mundo cambió Dije, sí Esto es lo que quiero hacer Tanto así Que cuando yo estaba en prepa Que todo el mundo empezaba A ver así de Ferias de De universidad Ajá De, ay, ¿cuál quieres? ¿Y qué vas a estudiar? Yo, no No, yo ya sé que voy a estudiar Y en ese entonces La verdad El maquillaje A nivel mundial No era Tanto lo que es ahorita O sea, sí había Youtubers de maquillaje Y todo, pero nadie Lo veía como una industria Con tanto potencial Ajá Entonces escuelas O cosas así Pues no La neta no existían Y si sí Eran de que Automaquillaje Yo, no, no, no Pues yo no quiero Saber maquillarme Yo quiero maquillar a la gente Ajá Mucho en personas Que me llegan a contactar Que se sienten Como bajoneadas ¿No? Porque buscan Buscan hacer algo Que les gusta Y historias como la tuya Es en donde Ay, vean, o sea, no puede Sí ¿Y después? Y entonces A mí, si mi mamá Bueno, a ver ¿Por qué no te metes A un Algo de maquillaje Para ver si sí te gusta o no? En ese entonces Mac llevaba poquito tiempo Sobre todo en México Y yo, para mí Yo la veía Y yo decía Es que velas O sea, no era Pues es que veías Puro estilo Y todo así A la señora ¿No? Y tú No, yo quiero algo padre Y entonces veía Las campañas de Mac Y yo Eso es lo que yo quiero Y entonces Pues fui a Mac Pregunté ¿En un counter? Ajá ¿En un counter? Fui yo Hola, ¿cómo consigo trabajo aquí? Y ya me decían Ah, este Deja tu solicitud Y ya en una de esas Me marcaron Me marcaron Me dijeron Al día siguiente No sé Tienes una prueba La prueba era que yo Tenía que maquillar a alguien Y pues ver O sea, querían ver Mi habilidad de maquillaje Y mi habilidad de comunicación Un poquito hacia mí O sea, lo que a ellos Les interesa O les interesaba En ese entonces Era que tú Mientras maquillabas Pudieras pues hablar Con la persona Justamente para hacer Tu labor de venta ¿No? Claro Ah, sí Porque no sé Si siga siendo igual aquí Pero yo recuerdo Que se maquillaba a alguien Y el gancho era Que tenían que comprar No sé Dos, tres productos Claro No, y pues Obviamente A lo mejor comprabas Tres productos Pero a la hora que te estoy maquillando Como te estoy contando El beneficio de todo Pues te animas por más Y te compras cinco Exacto Y era eso Y aparte Digo, no sé si sea malo O mal visto Que te quedes callado Maquillando a alguien Digo, a mí me da igual Pero, pero pues sí Era como la habilidad De las dos Claro Sí, porque en MAC Tendrían que ser como Maquillistas Más personas de ventas Pues, pues sí Más, más vendedor La verdad O sea, como que Con que tengas tantita habilidad De como demostrar las cosas Ya es suficiente ¿No? Y ya El caso es que hice mi prueba Esa misma tarde O sea, no pasaron ni dos horas Me dijeron Eh, ¿estás adentro? Y yo Ah O sea, yo La más feliz del mundo Y me acuerdo que Los primeros días Bueno, las primeras semanas Era tanta mi emoción De estar ahí Que yo no quería días de descanso O sea, yo estaba Soñada No lo podía creer Me acuerdo cuando llegué La primera vez Al counter Al que me tocaba Este Me dice El que era como El jefe de ahí Me dice Ah, sí, bueno Entonces tienes que maquillarte Con las cosas de aquí Y yo O sea, ¿puedo agarrar Todo lo que está aquí Y maquillarme? Me dijo Pues sí O sea, tienes que como Demostrarlo Y yo ¡Qué siento! Un sueño hecho realidad Sí, no, yo estaba bueno O sea, lo mejor de mi vida La más feliz del mundo Entonces Pues ya yo llegaba a diario Hasta temprano No, no, no O sea, yo les regalé Miles de horas a Mac Este Llegaba Me maquillaba Me hacía cosas súper locas No tan locas Pero diferentes pues O usaba pestañas Desde cuenta Me decían Ay, esta pestaña No se ha vendido Y yo Yo me la pongo Espérate hijo Y me la ponía Y así todos Ay, ¿qué pestaña traes? Y yo Esta De hecho Ahí, ahí Te podías hacer experto En un producto Y mi expertise Era en las pestañas Ay, es que Digo, no sé cómo sea ahora La verdad Porque no las he visto Pero recuerdo que Hace años Mac era muy conocido Por hacer sí Las pestañas tradicionales Y súper bonitas Pero también tener Estilos diferentes Que sí con rhinestones Y que sí de colorcitos Etcétera O sea, tenían Un catálogo interesante No sé si las de Las de rhinestones Todavía las tengan Pero sí tenían muchas formas O sea, largas Cafés Negras De pluma Para abajo Para arriba Más redondas Más largas O sea, sí tenían muchísimo Y eso era algo Que tampoco veías O sea, ahora siento Te digo La industria Ya creció muchísimo Y ya encuentras Encuentras cosas increíbles Enseñalo Porque qué maravilla es esto No, es que esto Esto yo no lo conocía Brett Brown By Brett Friedman Es un maquillador Es la marca de un Según yo entiendo Sí, es como alguien Que es muy experto en cejas Y lo venden En nuestro secreto De hecho Y un día dije Pues a ver Voy a comprar uno Porque venden una paletita También con varios tonos Y yo pues a ver Voy a comprar los más usados Que es como ese rubio Y uno más oscuro Claro O sea, me ha cambiado la vida Te lo juro En serio Te lo juro O sea, yo no era de poner sombra Sombra en la ceja Porque como que me gustaba más Poner pelito 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 a pelito Pero empecé a usar estos Y dije Lo necesito Amo Todos Lo amo muchísimo Y ya nada más Si me falta ahí por ahí Un rellenito Pues ya lo hago con plumón O sea, ya dibujo el pelito Pero me gusta como el fluffiness Que da este producto Estábamos en el counter de MAC Y las pestañas Ah, bueno ya, ¿no? Ahí muy feliz yo Así Te lo juro O sea, era la más feliz con mi trabajo Sí Pero pues como todo en la vida Empieza a salir otras cosas Entonces lo que a mí no me gustaba Nada más de trabajar ahí Era que pues realmente importaba más Lo que vendías Que lo que hacías O sea, al final Yo no maquillaba mucho Tenía que vender Y entonces eso como que me Pues como que me desalentaba O sea, yo decía No, pero es que O sea, había Como estaba yo en una tienda departamental Pues había por ahí la sección de revistas Claro Y entonces yo iba Y me acuerdo que Harper's Basar Era mi favorita Y veía la Vogue colecciones Que eran las colecciones de todo Este, no sé Fall, Winter Pero de todas las Ajá, todo el año Todas, todas, todas las marcas Y entonces yo veía Y veía sus maquillajes Y yo es que güey Yo quiero así Yo quiero hacer cosas así O sea, los maquillajes como más editoriales Sí O sea, no social por decir No, no, no O sea, yo de hecho No, como No sé si no lo tenía presente Ajá Pero como que nunca pensé En hacer maquillaje social Cuando yo me quería dedicar a hacer maquillaje Ok O sea, yo siempre pensé en revistas Siempre pensé en marcas Siempre pensé Que era eso O sea, como que no Nunca pensé que podías hacer personas normales O sea, no, no, no televisión No campañas No cosas así O sea, como que toda la vida pensé Que la gente pues se maquillaba a ellos Y ya, ¿no? O sea, no pensé en bodas No pensé en 15 años No pensaba en nada de eso O sea, tú estabas enfocada en Sí En lo que es editorial Y estos maquillajes Menos convencionales Podemos decirlo así Ajá Y más que nada O sea, no O sea, te digo No estaba en mi radar Que podías dedicarte a ser novias O dedicarte a ser Quinceañeras o sociales O sea, para mí no existía eso O sea, digamos que era un poco Ignorante en ese tema Yo pensé que un maquillista Solo se hacía Ese tipo de cosas ¿Y cuánto tiempo pasó Entre que llegaste a MAC Y que te empezaste como a desencantar Digamos, no con el Artistry O con la carrera Sino con estar ahí Y enfocada más en vender Bien rápido, ¿eh? O sea, yo al año Ya estaba así como Ya no sé si esto O sea, me gusta el maquillaje Sí ¿Quiero vender? No Entonces como que de ahí Ya como que Ya no estaba tan contenta Pedí en medio tiempo O sea, solo iba a fines de semana Cosas así Y de repente un día Eh, haz de cuenta Que parte del entrenamiento Bueno, digo, no sé Si todavía sea Pero parte del entrenamiento En ese entonces Era que te llevaban A una semana de ¿Cómo se llama? De capacitación Ajá Y en esa semana Coincidió que Iba a dar una masterclass La, en ese entonces Senior Artist De MAC O sea, era la persona Que representaba a México Ante MAC El mundial Ajá Que era Betty Cisneros Ay, sí La conozco Entonces Eh, nos llevaron A una masterclass De ella Que dio así como En una de las tiendas Y, y ya Nos pasan el currículum De ella A todos Entonces yo me lo pongo A leer Y decía que había estudiado En una escuela En Canadá Y yo Porque pues aquí no había Te digo Y había visto Unas en Estados Unidos Pero era un poco lo mismo Eran así como De un mes Y como que te enseñaban Puro maquillaje Así como Como muy básico Yo no Enséñenme estos secretos De la industria Así Entonces vi que De su escuela Decía Como Ay, make a part En design Y yo Ay, design Suena Suena muy acá ¿No? Suena Y me metí a investigarla Y sí Tenían programas Súper completos De hasta Prostéticos Y efectos especiales Tenían teatro Tenían diseño De criaturas O sea, tenían Todas las ramas De maquillaje Que pudieras Imaginarte Las tenían ahí Y yo así como Esto, esto, esto Es lo que yo buscaba Y entonces A partir de ahí Tuve siempre En la cabeza De yo me voy a ir A estudiar ahí O sea, ya Ya mi estancia En Mac era Ya Cuestión de trámite Y tiempo Nada más O sea, ya Ya era temporal El asunto Sí, no Ya dije Sí quiero maquillaje O sea, sí quiero maquillario Pero no quiero trabajar En una tienda No, ya Lo aborrezco Y perdón Pero, o sea Todos los que trabajan En servicio al cliente Mis respetos De verdad Los entiendo Yo trato de ser Bien linda con ellos Porque, híjole Cómo hay gente Cómo hay gente Pero agradezco Porque ese tiempo También me dio la paciencia De soportar Egos Hoy en día Entonces Por algo pasan las cosas Es que cuando estás En retailer Tienes de todo O sea, estás en servicio Al cliente Y luego también Me imagino que les pasaba A ustedes Las metas De ventas Botas Sí Porque yo no trabajé En counter de maquillaje Yo trabajé En una universidad En una tienda de ropa Y de todos los días Hoy La meta es vender Tanto Entonces era como que Ok Y pues tienes que estar Platicando con la gente Y enseñándole lo nuevo O sea, tratando como que De empujar un poquito La venta Y si no se llega Ajá Y estás mal tú Estás mal tú O sea, ¿qué hiciste tú mal? Y pues en realidad Probablemente nada O sea, simplemente las personas No querían comprarse eso Y luego, perdón Pero pues había colecciones Que pues no estaban tan bonitas Entonces tampoco era mi culpa Señores Pero sí Ahí ya dije No, no, no quiero Nunca más que nadie Me obliga a vender nada O sea Y les digo que yo Estando en la tienda Era mucho de Yo estaba en MAC Pero al lado estaba de que No sé Bobby Brown y Guerlain Y todos esos Entonces llegaba alguien Y me decía Oye, ¿tienes un No sé, puedo decirte algo Un labial de este color? Y yo, no Pero aquí en Bobby Brown Tienen uno padrísimo O sea Yo nada, nada Solidaria con mi propia marca Bueno, pero estabas Como que buscando el bienestar Claro Del cliente Claro, no A mí no me importaba O sea Digo, sí me importaba mi venta Pero pues al final Pues quería ayudar a la persona Sí, claro Que se llevara lo mejor Aunque sea fuera de otra marca Claro Tenía un compañerillo por ahí Que era re bueno Pero re bueno Vendiendo lo que fuera O sea, le podías dar No sé Una lata Y la vendías Así Y él era muy como de No, o sea Todo lo que buscas Aquí está En este counter Pero pues yo no Yo sí nada más de No, vete aquí al lado amiga Está padrísimo Y ya Después de eso O sea, apliqué a la escuela esta Me aceptaron Y mi mamá me dijo Segurisísima ¿Quieres hacer esto? Porque pues Pues cuesta lo mismo Que una universidad chiquilla Y yo Mamá, te lo juro Que vas a estar bien orgullosa de mí Y este Ella me dijo Ok Va O sea, si tú me dices Que lo quieres hacer Pues ahora lejalo Y ya Así Nací a mis ¿Qué? Diecin Nueve, veinte No No, me fui más grande Entré a los diecinueve A Mac Diecinueve Como a los veintiuno Me fui a Toronto ¿A estudiar Todas las ramas O una en específico? No, todas Todas O sea, podías escoger solo una O podías escoger el curso de todos Y yo dije Hermana O sea, si me voy a dedicar a esto Tengo que saberlo todo Quiero hacerlo todo Hasta lo de criaturas Y efectos especiales Que pues no es tan común Que alguien lo sepa Pero dije ¿De algo servirá? En una de esas me gano un Oscar ¿Quién sabe? ¿No? Entonces dije Va Entonces ya llegué Eh Una ciudad nueva Pues mucho miedo Mi mamá Mi mamá dice que se fue Bien preocupada Hace cuenta que ella fue conmigo La primera semana Como para ayudarme a instalarme Y así Sí Y mi mamá me dice La sinceramente me fui bien preocupada Porque te vi medio mensa Para moverte sola Y yo Ay mamá Ay gracias por la fe Y me dijo que en el aeropuerto Estaba llorando Porque le preocupaba Si es que está No sabe tomar el vetro O sea como que Me veía muy desubicada Muy verde Ajá O sea de que me decía A ver Pamela ¿Para dónde es? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? Y no Era para el otro lado O sea como que me decía Ay no te cuenta Por favor No te me vayas a perder un día Y ya no Pues ya digo Aprendes como tú Claro A la hora que te empujan así Patadón Pues ya aprendes ¿Aprendes o sobrevives? Exacto Y la verdad La verdad Ya después ya sí Ya yo bien ducha Sí mamá Porque ya me fue a visitar después Creo que para mi graduación Justamente Y yo Sí mamá Mira a ver acá Acá tomo el metro Me bajo y el autobús Ajá Y yo Y esta es la tarjetita para esto Y esta para esto Entonces ella Me dijo Ay bueno si aprendiste Bueno te soltaste Exactamente Y ya en esa escuela Pues ya aprendí de todo Rosy O sea de verdad Mira yo soy de la idea Es muy contradictorio Mi pensar Pero yo siento que no necesitas Ir a la escuela Para ser un buen maquillista Siento que es algo Que lo practicas Punto No hay de otra Pero lo que sí me ayudó mucho Esa escuela Es que me dio Como todas las bases profesionales De cómo se trabaja En cada industria Ok O sea Cuando yo regresé a México Le Uno de mis primeros trabajos Fue asistirle a un chavo Que hace mucho cine Y a tantito hacia mí Y pues literal O sea Rosy me dio mi radio Y me dijo Órale Y me aventó al set O sea No me explicó nada Pero como yo venía De esta escuela Donde me habían explicado Como el lenguaje De producción Sí Cómo funcionaba El set Quién era quién En qué posición O sea Sí obviamente Entré con miedo Pero O sea Si escuchaba Alguien gritar Decía yo Ah ese es el first Ah ese es el de producción Ah ok Le pido al radio Y cuando me digan Cuál es tu 20 Significa dónde estás O sea Sabía muchas cosas Claro Que pues Si hubiera sido Mi primera vez Me hubiera ¿Qué hago con el radio? Ay yo Ay qué hago señor Y de hecho Y de hecho sí Ya después me dijo Este chavo Que sí fue un poco Como una prueba Así como de A ver Un poquito así Un poco brusco Ajá Y ya luego Trabajé Pues ¿Qué será? Como unos Tres Tres años Tal vez con él Y Pues sí O sea La verdad Creo que sí Hicimos muy buena mancuerna Muy buena amistad Y creo que sí Se apoyaba mucho en mí Al punto que él una vez Se fue a grabar A Nueva Orleans Una película Y a mí me dejó O sea Él diseñó el maquillaje Pero a mí me dejó Encargada de toda la película Que se estaba grabando aquí Ok Aquí en México Ajá O sea yo era como Si él era el director El diseñador Yo era la key make up artist O sea Ay se logró Yo tenía la responsabilidad Ah no Bueno ahí tengo una historia Así de peliculaza Pero peliculaza La maestra de moda Tenemos fashion Sí Este Se llamaba Barb Era súper Perdón la palabra Súper culera conmigo Ajá O sea De esas maestras Que yo decía Güey pero por qué Él me odia Y hasta mis compañeritas Me decían Si tiene algo contra ti Si está muy raro Y yo verdad que sí Güey O sea yo no le hago nada Y a mí como que me dice No esto está de la No Ay perdón Esto está muy feo Este Esto no Así no se hace Aquí No O sea como que era súper Buscarle por buscar Pero mal Yo decía Esta maldita señora Entonces ya al final Este Ya hacemos nuestro examen final Todo Y creo que Creo que yo fui la primera De la clase O sea La que mayor puntaje tuvo Ajá Y yo O sea cuando dijo mi nombre Y así como ¿Yo? ¿Yo señora? Y yo Ah no pues gracias Y ya después ya O sea ya en privado Ya me dijo Me dijo Perdón que haya sido así contigo Pero es que te vi Mucho potencial Y la neta pues Te exigí Porque sé que puedes llegar A algo más Y yo Gracias Ajá Y ahí ya sabes Yo así llorando de película Y yo Era la maestra Que me trataba mal Para ayudarme Y yo Pero dije Si te pasaste un poquito Hermana Si me hiciste un poquito mal Un poquito Si dije ¿Qué le pasa a esta? Seguro me odia Pero no 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 Era para ayudarme En su amor apache Raro de maestra Y entonces dije Ah Fashion era lo que yo quería hacer O sea me metí al de criaturas Este Me gustó Es interesante Es muy diferente Se hace cuenta que En maquillaje de moda Y glam Pues es mucho de detallitos Es cuidar Que se vea limpio Polido Y en efectos especiales No O sea es como Como que a veces Hasta choca Porque es No 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 lo pienses tan perfecto O sea si te vas a hacer una herida Ve la referencia Que eso es lo feo De esa O sea tienes que ver Referencias reales Ve la referencia Trata que se vea real Pero no seas tan cuidado O sea en vez de Ay pintarle así No el chopo Y el salpicado Échaselo Porque eso es lo que pasa Y yo Ok ok está bien O sea cero detalle No Ajá O sea es como más Confía en tu instinto He conocido en este mundo Tanta gente tan diferente Que hace cosas diferentes Y de personalidades Tan peculiares Que o sea Ya te puedo decir Que ya casi nada me sorprende O sea estoy muy Como si se quita Curada de sustos Si o sea Estás curada de sustos Curada de sustos Y siempre dije A mis asistentes Que tengo ahorita Ay yo si No suelo tener muchos Pero cuando tengo Si me dicen Ay si tu si eres muy linda No se que Le digo es que Mira Yo he asistido gente Y algo que yo si dije Nunca voy a hacer Es como hacerlo sentir menos O tratarlos menos O hacerlo sentir como Como ustedes no se merecen estar aquí No sé O sea como que ese ego A mi no me gusta Claro Entonces pues ya Todas estas personas Que me gritorearon Alguna vez Yo dije Yo no voy a ser así Lo prometo Y no No soy así Cuando yo regresé a México Lo que en realidad quería Era construir un book Lo suficientemente fuerte Para que yo pudiera regresar A Toronto a vivir Porque yo me enamoré de Toronto Ay yo que Yo que O sea me encantó Nunca he ido Pero oído que es bonito Fíjate que Si vas de turista No es tan interesante Pero vivir ahí Es muy muy cómodo O sea es una ciudad La verdad muy ordenada Muy bien hecha pues Entonces a mi me gustó Mucho estar ahí Pero como muy raro Como me faltaban cuatro días Para aplicar Para una visa De estudiante oficial Y no me la dieron Me dijeron Vete con una De Turista Ok Y yo Y me acuerdo que Cuando llegué a la embajada De allá me dijeron ¿Por qué no traes una visa De estudiante? Y yo pues tu embajada Me dijo que no O sea Y entonces no me podía quedar Si hubiera ido con estudiante Hubiera podido aplicar A un trabajo Volte aquí Y ya te la hice Un poco más recta Ya viste Si Hasta pareciera como que Pareciera como que Traigo una cola de caballo Estudiándole Vean eso Ay Ay Así quiero despertarme Todos los días Ya mira Después de este video Ya te puedo hacer Mi problema Ya te la hice Ya te la hice Y me cumpliste mi sueño Y haz lo que tú quieras Con tu carita Me fui con una visa Pues estudiante normal Entonces no me pude quedar Me hubiera podido quedar Conseguir un trabajo De medio tiempo Y poco a poco ir trabajando En Canadá son muy De Sí gente Vengan O sea no es tan difícil Quedarte Y si te quedas ahí Trabajas un tiempecito Pasa el tiempo Aplicas por otra residencia Este Temporal Luego permanente O sea Vas construyendo tu historial Pero como yo llegué Pero como yo llegué Con una de turista Pues tenía que a fuerza Regresarme aquí Y desde aquí aplicar Pero bueno ya Ya que pasó mi trauma Dije bueno No hay problema Voy a trabajar Para armar un book Tan bueno Que cuando yo aplique A una agencia de allá Me digan Claro Vente chiquita Y que ellos te extendieran la visa No pues ya que me dieran Una visa De trabajo De residente O de trabajo Lo que fuera Gírate Acá Ahí quédate tantito Entonces total ya Lo que yo me enfocaba Mucho en trabajar En cosas Que tuvieran nombre internacional Por ejemplo En una película Me ayudaba que fuera No sé Este Warner Por decirte algo Es un estudio grande Y reconocido Exacto O sea que fuera algo O si van revistas Revistas conocidas en el mundo O sea El Vogue Harper's Bazaar No sé Ahorita se llama Marie Claire Glamour Todas esas que sí existen En el mundo Yo dije Wait Yo necesito Gira de frente Un poquitito más Hacia acá Ahí estás Yo dije Necesito hacer estas cosas Para que entonces Yo tenga como el peso suficiente Y que en mi book Para que digan Ah no Si si trabajan cosas Importantes Llámala Y para quienes no sepan Un book vendría siendo Como un currículum Pero visual Entonces ella trae Todo lo que ha hecho Fotografías Este Spreads de revistas O sea Hágan de cuenta Como literal Un libro Con todo lo que ha hecho Exacto Bueno de lo más importante Que ha hecho Porque digo Hay muchas cosas Que no incluyes Dices Ay no Nadie se va a enterar Que lo hice Si tal cual Con un currículum Que hay cosas que pones Cosas que no Y de En orden de importancia Y demás Entonces Ay no En eso no trabajé Esto no pasó Adiós Yo no hice nada Ay yo no estuve Ajá Entonces yo me enfocaba Mucho en eso Entonces aunque no fuera Buena la paga Aunque No No fuera yo a ganar Mucho de eso Si me servía el nombre Yo decía Halo Porque pues sí Ya tantito decía acá Y como fue tu brinco O la primera vez Que sí hiciste ya Algo de lo que tú querías O sea cuando fue No sé que te llamaron De la primera revista O el primer editorial Como fue exactamente eso Pues la primera Me acuerdo Rebien La primera revista Que yo hice Se llamaba Indie Rocks Entonces era una revista Como Pues como ¿Qué era? Ajá Como de música Y de repente Por ahí metían Una editorial de moda La llevaba alguien Que me presentó Una amiga Una stylist Que me presentó Una amiga Y pues como que dijo Ay ella es buena Háblale Y que en realidad Es ese trabajo Te tienen que recomendar O sea Solo así De la nada no Te empiezan a conocer Pues es que no hay una oficina Que tú digas Hola ¿Qué tal? Mucho gusto Me llamo Pamela Soy maquillista Este es mi book Adiós No O sea tienes Pues como que Ay yo conozco Una chava súper buena Ay el otro día Trabajé con una niña así Y yo creo que te puede servir ¿Sabes? Sí Entonces Importante saber Sí Yo siempre les digo eso Y les digo Mira en ese entonces Apenas empezaba Instagram Rosy Apenas Instagram en ese entonces Era neta de gente Que subía su comida O sea Subías de Ay hola Y así la foto del beso Así de arriba O sea nadie lo usaba De book Mi primer foto de Instagram Creo que soy yo Acostada en mi cama Con una mantita Que me habían regalado Navidad Entonces literal es como que Alguien me la tomó de arriba Y yo así ¿También la tienes? Ay no sé No la busqué Creo Si no es la primera Es dentro de las primeras Quien le encuentre se gana No es cierto Mejor no Bueno apenas empezaba O sea era muy de Pues como Como Pinterest O sea que eran como Cositas X Nadie se enfocaba En enseñar su trabajo Ni nada Era más personal Y entonces yo me acuerdo Perfecto que un día Me salió un artículo De ¿Cómo usar más Inteligentemente Tu Instagram? Y decía Hazlo de una sola cosa O sea no No de repente Subas a tu perrito Y luego O una pasta O sea Como que Hazlo Hazlo de algo Que te ayude a ti A crecer en algo Y yo Ah O sea de maquillaje Lo tengo que hacer Y entonces empecé Mi primera foto Literal de Instagram Yo abrí Instagram Para poder enseñar Mi maquillaje Ah entonces Tú ahí no tenías Como un Instagram Nada Es que te digo Que era muy Era muy nuevo No mucha gente Lo tenía Y si lo tenías Lo usabas más Como de Esta es mi vida Esta es mi comida Este es mi perro Y mi mantita Ajá Y entonces dije No pues yo si lo voy a usar En eso Mi primerititita Foto de Instagram Es una Un backstage De un desfile Que me invitaron a hacer De una diseñadora mexicana Literal éramos yo Y otro chavo O sea no No te creas que era Gran cosa de desfile Pero ahí está Mi foto con la niña Maquillada Con el filtro horrible Así como de Lofi O no sé cómo se llamaba El filtro Pero ahí estaba mi foto Y entonces dije No pues sí O sea mi Instagram Va a ser De maquillaje De maquillaje Como un book Exacto O sea si alguien Un día me llega a buscar Que vean que soy maquillista Entonces hoy en día Mi gran consejo Para toda la gente Allá afuera Es que sus redes Es su medio De De presentación O sea El otro día Una chava Me escribe Y me dice Oye Pam Cómo me abro las puertas En el camino De maquillaje Quiero De verdad Que esto se vuelva A mi carrera Y le dije Hermana O sea Yo sé que a lo mejor Suena trillado Pero es que en serio Las redes de hoy en día Son lo más poderoso Que puedes tener Y te pueden llevar Y te pueden llevar A donde neta No te imaginaste Sube absolutamente Todo tu trabajo Todo Súbelo a redes Que la gente vea Y escucha más que nada El feedback de la gente Sí Porque a lo mejor Alguien te dice Obviamente tu mamá Tus amigos Siempre te van a decir Qué bonito Pero si alguien te dice Ay no Esa ceja está muy gruesa O Ay no Esa sombra se ve No le quedaba A la modelo O sea No lo tomes tan a pecho Pero escucha Dí Ah ok Ahora voy a enseñar Uno con una ceja Menos gruesa Ahora voy a enseñar Uno un poco más natural O sea escucha Lo que quiere el público Para que también vean La versatilidad Que tienes Claro Y un poquito más de frente O sea el chiste aquí Es que tú como maquillista Bueno eso es lo que yo veo Que te muestres Lo más versátil posible O si te enfocas En algo muy particular Que neta seas así O sea Un crack en eso O sea de que si Tu especialidad es Looks glamurosos Naturales Tipo Kim Kardashian Que en serio Siempre sean excelsos Esos looks Cosas así Sí que tengas variedad Pero si estás enfocada Que estés justo en eso Exacto O sea que la gente Te ubique así de que Uy no quieres el glam perfecto O vete con esta persona Uy no quieres la ceja perfecta Con esta persona Así Cosas así Y la paleta Con la que comenzó a trabajar Es La que todos los maquillistas La organza Que tienen que tener Mira nunca había Pensado así Es que no es que Ah Youtube Ustedes entienden Entonces Sabes que quise hacer Mucho hincapié En esa paleta Porque es algo Que he platicado Aquí y allá En reseñas O en otros videos Ajá Que hay productos Que veo Con diferentes profesionales Que sí Algunos usan un producto Una marca Con otro te encuentras Otra gama de productos Etcétera Pero uno de los Grandes comunes denominadores Son esas paletas Sobre todo Esa en particular Siento que todos ustedes La tienen Te voy a decir Por qué yo la tengo en particular Hay muchas paletas De café muy bonitas Pero esta Aparte que tiene muchos Todos son mate Y lo que a mí me encanta Que tiene son estas dos Primeras filas Porque casi ninguna paleta Tiene tanta variedad De luces como esta Que luego me choca Digo Ay quiero el champañita Que vi en la otra paleta Pero aquí tiene todo Tiene este color Que me encanta Estos que me encantan Para la transición Como que estoy haciendo ahorita Y estos para dar luz Paulosos O sea por eso me gusta tanto Porque siento que estos Si los encuentras Más comúnmente En las paletas Pero estos Si rara vez Tiene ser una paleta Tanto blanco Berlita Amarillito Y mate aparte Porque luego les encanta Siempre hacerlo nacarado Y yo no Pero es que a veces Quieres una luz mate Sabes No quieres el brillito Quieres que sea Sin brillo Ajá Si Bonito Simple Y ya Pero ya Ok te puse Ese color de transición Siento que no he hablado Nada de tu mente No pero sabes Que siento que se va entendiendo Muy bien No no te preocupes Sabes de que Lo que recuerdo De cuando hacíamos estos videos Antes de todo esto De ser tremenda pausa De lo que me acuerdo Es que pues si es como Ir contando la historia Y luego lo que vas haciendo Y ahí vamos entrelazando Pero tú no te preocupes Porque de repente Es un paso que se va repitiendo mucho Y ahí podemos platicar más Si no ahí me preguntas Y de repente ves que no he dicho nada Tú me dices Tú dices ¿Eso qué es? ¿Es Filuiz? Sí fíjate que una vez Lo compré en realidad Porque venía con esta brocha ¿Dónde estás? ¿Una lengua de gato? Ándale Pero muy O sea el tamaño era perfecto Ah sí Compré te lo juro Veinte kits Nomás por la brocha Y ya venía este Ah yo qué Bueno lo voy a usar un día Sabes que esa brocha Es muy buena Yo tengo varias de esas pinturas Y las brochas son Excepcionales Pareciera que Todas las lenguas de gato Son iguales Pero no Esas Yo tengo una brocha Y me compro como veinte de ellas Pero bueno A ver espérame Aquí va Aquí va mi La inspiración Tengo algo en la cabeza Pero lo tengo que plantear muy bien en tu cara Porque yo sé que hay gente que hace face charts O sea yo sé que hay gente que lo prepara Lo visualiza en papel O en la compu O en lo que sea Y ve los colores O sea como que sé que hay gente que lo prepara más Pero a mí no me sirve Pero tú lo preparas acá ¿Te lo imaginas? Ajá O sea Hay elementos que sé que quiero poner Ajá Pero no sé de qué manera O sea necesito como estar aquí Ajá ¿Y has visto la película esta de Disney de Soul? No Esa no la he visto Hay una parte Donde Como que las almitas ven Que las almitas tienen un Un brillo especial Ajá O sea como que están así azules Sí Muy azules Entonces le dice Oye pero ¿Por qué está azul? Y sea porque están en la zona ¿Qué es la zona? Es algo que aman tanto hacer Que se olvidan de todo lo demás Ay que bonito ¿Es una película nueva o es más bonita? No ya tiene Ya tiene Ok Ay que bonita Creo que salió en pandemia Entonces lo que yo hago Si te digo Tengo ideas De qué me gustaría hacerle a la gente Pero ya que llego Cambias todo No Haz de cuenta Es bien raro Y a veces si le digo No te espantes Nada más me estoy imaginando Pero haz de cuenta que te me quedo viendo así Nada más a tu cara Así Y en mi cabeza se están formando cosas ¿Viste el gambito de dama? No Ay no ¿Visa de reina? Todo mal no he visto nada No puedo abrir cosas Hasta apenas me dio Y yo sacando todas mis referencias Pero para la gente seguramente sí Ahí Ella juega ajedrez Es muy cañona jugando ajedrez Y hay una parte en la que O sea le gusta tanto Que se acuesta a dormir Y en el techo Empieza a ver el ¿Cómo se dice? El tablero Y empieza a imaginarse jugadas Ya Lo que yo le digo a la gente Es así yo me imagino las cosas Pero en la cara de la gente O sea te empiezo a ver Y entonces en mi cabeza Empiezo a ver así Dice aquí una línea No mejor acá O sea Más que mi face chart Tú en persona Eres como mi face chart Ya Qué interesante Porque es la manera de plasmar Obviamente todo el mundo Tiene estilos diferentes Entonces si puedo ver Cómo alguien lo plasma En un face chart Que un face chart Es el dibujo Muy simple de una cara Y empiezan a hacer Formas Degradados Aplicaciones Etcétera Para darse una idea De cómo se pudiera ver el look final No que se vaya a ver así Porque no es lo mismo papel A la cara Es que ahorita Estamos en esa etapa De mi proceso creativo En el que estoy Según yo tratando De llevar lo que me había imaginado Pero estoy viendo Cómo realmente funciona Entonces yo me había imaginado Cómo hacerte Al final va a tener sentido Pero es una estrellita Aquí Chiquita Y que se vaya degradando A negro Y después a otro color Que no es Sí porque sorpresa Y luego se va a seguir Haciendo a negro Pero estoy viendo Qué tanto lo levanto Qué también se ve la estrellita O sea estoy ahorita Midiendo Mis aguas Que aquí es en donde encaja El por qué una face chart No se pone tal cual Así a la cara Porque una face chart Es un dibujo genérico Por decirles algo Y luego llega alguien como yo Que párpados muy grandes Cejas del nabo Cállate Tus cejas son increíbles Cállate No digas eso No digas eso Están muy bien Están muy padres Sí no Ya quisieron face chart Tener el espacio Que tú tienes O sea Yo tengo espacio increíble Me acuerdo que la primera vez Que te dije Güey O sea Es el tamaño Nunca lo he visto Nunca lo he presenciado Oigan Vean nada más esto Oye Pero no sé si se vio antes Que no me salía la primera O sea hice una Dije no Que más arriba La borré Luego ya que la hice así Le hice este piquito Dije así me gusta Pero creo como que le falta algo Entonces le agregué esto Así Y así maquillo yo O sea voy haciéndolo Y digo A ver qué pasa Si le pongo esto No me gusta loquito Sí Ay este se me gusta Le voy a poner más O sea no Te digo Tengo una idea muy vaga Sí Pero ya que estoy aquí Es donde empiezo a inspirarme Y una vez que ya entro así de En full No sé qué pasa Que te juro Se me prende el foco así de Ya sé qué voy a hacer Y entonces ya empiezo Súper emocionada Así de Ya me encanta el final Sí Así soy Pero ve Tienes un montón de instrumentos Porque traes Un montón de brochas a la mano Luego acá tienes Los Q-tips Los cotonetes Y desmaquillantes Desmaquillantes de bioderma O sea como para ir ajustando Algo que estoy notando Es que literal Eres súper detallista Y vas moviendo O sea lo que pareciera Una nada Pero al final Hace toda una diferencia Es que vean qué bonito Y todo lo hizo Con las pinturas de P.Luis O sea son estas Así es Es lo único que he usado Hasta el momento O sea esto es como mi base Es mi boceto Ay no esto no me iba a salir nunca Estamos aquí Pero yo digo que sí Rosy O sea a ver Es lo que te iba a decir O sea en mi investigación Ajá O sea veo tus videos de antes Y veo los que Chistosamente Después de que empezaste A ir con Makeup Artists Ajá Te juro que sí veo Que como que aplicas cosas Y sí se ve diferencia Es que sí Es que bueno Yo siento que sí absorbo mucho De lo que voy aprendiendo De ustedes Ajá Y no dejo el café Entonces Entonces un sacrificio Que no he hecho Entonces pues es hasta Cierto punto Que puedo estirar Pues con truco Maña como quieran llamarle Para apoyar Y que me salga Etcétera Pero lo puedo estirar Hasta cierto punto Entonces Trato de absorber mucho Y trato de aplicar Hasta donde se pueda Y es en donde me fascina Esta serie Que fue la intención Cuando comenzamos Y bueno Ahora que retomamos De ustedes que tienen Tanta práctica Tantas técnicas Probadas No solamente en una persona Porque al final del día Yo hago automaquillaje Sino que lo hacen En diferentes personas Entonces tienen las cosas Probadas y comprobadas Sí Sí, sí, sí Totalmente Y está padre Porque Pues es que sí Mira mi idea de profesional No es la persona Que tenga el mejor kit Ni que tenga El book más extenso Es el que No importa quién se siente En tu silla Tú digas Ella O sea que nunca alguien Te saque tanto De tu zona Que digas ¿Qué le voy a hacer A esta persona? Ajá O sea tú como que En todas sabes Arreglarlo y solucionarlo Y eso también es muy profesional Solucionar las cosas Supongamos que ahorita Yo no trajera No sé La pintura de P.Luis Y entonces pienso ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces algo Algo me enjurge algo Para que me salga Algo parecido De esta textura De este color O sea es más Sí Pues tanta experiencia Que ya no Es difícil Que aquí te pongas nervioso Sí Y es que me imagino También que En diferentes No sé Experiencias Pudiera ser set Pudiera ser una revista Etcétera Me imagino que también Pasan cosas que te sacan de onda Ya sé que hiciste un delineado Y dijiste No abras Y abrió Y se batió toda O chilló Y se embarró también todo No sé ¿Qué es algo? A ver Vamos a ver Me encanta Preguntar esto ¿Qué es algo que te haya pasado Que fue un momento de Oh no Ay, ay La tengo tan presente Que me da vergüenza Ay déjenme me acomodo Ahora del chisme Mira, a ver Aquí me jugó un poco chueco A ver Hay algo que también Es muy importante Entender en maquillaje Me importa muchísimo Tu luz No se va a ver lo mismo Aquí Que afuera Que en la noche Que en un salón O sea A veces no es Tu maquillaje A veces es literal La luz que hay Porque he visto maquillajes Increíbles En una luz Que dices Pobrecita Y neta Pues pobrecita Se ve Y he visto maquillajes Medianamente bien hechos Pero en una luz Que dices Oh wow Ajá O sea Importa mucho No es justificación Para decirte Ay si se ve Mal es por la luz No Pero si juega Un papel Muy importante En como se ve Tu maquillaje Entonces Dicho esto Una vez Cuando vino La primera vez que vino Taylor Hill A México La maquillé O sea estuve con ella ¿Con quién? Taylor Hill No Taylor Hill Mi sueño hermana Pero no Pero de repente Hasta me quedé Como que ¿Qué dijo? Me ha pasado Lo he mencionado Una que otra vez Y alguien puso Maquillaste a Taylor Se vio No no Taylor Hill Pero es mi sueño O sea de hecho Hay una entrevista Por ahí Hace miles de años Ajá Sí Creo que sí la he visto Bueno al menos Lo has mencionado A mí me ha tocado Mencionarnos Y también lo has dicho En historias Lo de Taylor No lo de Taylor Swift Ah tú estás diciendo Lo de la experiencia No 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 O sea hay una Hay una entrevista De hace mil años O sea de impresa Que dice ¿A quién te gustaría maquillar Antes de que hubiera Esta euforia por Taylor Swift Y yo dije A Taylor Swift Porque te juro la ve Y yo es que Qué bonita O sea Quiero hacerla Hay precedente De que cuando pase Porque va a pasar Algún día Desde cuándo Lo viene diciendo Después de Zendaya Pero sí Porque sí Ah bueno Ella también me ha tocado Ver historias Y en videos Donde has mencionado eso Pero ok Regresando A la anécdota A la anécdota Ok Entonces me tocó ella Y si es algo Muy particular Maquillar cuando va a haber Alfombras rojas Involucradas O muchas fotos Involucradas No es lo mismo Maquillarla para una editorial Para una campaña Que para eso Porque aquí O sea en la campaña Digamos que yo estoy ahí Presente todo el tiempo Y si hay un brillito Si algo se mueve Pues ahí entro en friega Sí Pero pues aquí no Aquí ella pues va a tener Abre tus ojitos Y mira hacia el frente Ajá Aquí ella va a tener que Que pues moverse Estar sola Dar entrevistas O sea no voy a poder Estar al lado de ella Todo el tiempo Entonces en una de esas Estoy todo el día con ella La estamos cuidando Y al final se va a una fiesta Y yo soy bien obsesiva Cuando se van a sus fiestas Vamos a ver sus historias Así Para ver cómo se ve Y te juro Y te juro O sea se me cayó el corazón Al estómago Cuando en una foto Vi que Hasta cuenta Ella estaba como Como sentada así Con una rosa Pero como más cerca De la cámara aquí Y la cámara La usaron con flash Entonces Por el flash Se ve Muy blanca de la cara Y el cuerpo Muy bronceado Sí Porque el flash Le pegó nada más aquí El flash va O sea me dijo Lo que me explicó Mi novio Que es fotógrafo Me dijo El flash del teléfono Es tan localizado O sea no se expande tanto Como el de un estudio Que lo que hace Es que se va a enfocar En lo que más cerca esté Y en su carita Entonces Por eso parece que está blanca Pero no está blanca Solo es el flash Pero obviamente Yo en mi corazón Sentí horrible Y obviamente había ahí No muchos Pero había unos dos Tres comentarios Que decían Está súper blanco el maquillaje Y yo ¿Cómo estás? Se los juro Ajá No Mira No lo estaba Pero también Justo como maquillista Te tienes que Preca ¿Cómo se dice? Ser precavida Ajá Si tiendes a broncear Un poquito más Justo porque hay Mucho exceso de luces Que no se vean Que no vaya a pasar eso No es que tu maquillaje Este mal Pero tienes que Para esa luz Maquillar de cierta manera Entonces mira Por algo pasan las cosas Pero te juro que Desde esa vez Dije No me va a volver a pasar Nunca en la vida Regresó Taylor Pidió al mismo equipo Y yo Ay mi vida Chiquita Gracias Ajá Y bien linda O sea llegó Y nos saludó ¿Cómo están? O sea se acordó De nosotros Dije que linda persona eres Es muy linda Bueno es que también Ella se vio en vivo O sea ella se vio en el espejo No claro Ella sabía como estaba ese maquillaje Y yo la veía Y yo decía te ves guapísima Aparte está guapísima Sabes que me impresiona Que sus ojos son los más blancos Que he visto en la vida No tiene ni una sola vena ¿En serio? O sea la parte blanquita Es blanquita O sea no tiene nada Nada Eso me impresionó mucho Y regresó Ya nos lo vamos a ver Y dije no me va a volver a pasar ¿Y qué hiciste ahí? Pues nada O sea nada más En vez de ponerle su tono de base Si opté por un bronce Pero ligero Tampoco quería que se viera bronceada O sea primero le puse un subtono más bronceado Y encima de eso le puse más su color Entonces a la hora Había una Ah esa era la alfombra de Liverpool De esos de Fashion Fest Ajá Ella estaba ahí en la alfombrasa Con todos los flashes Y yo así nomás esperando Que publicaran la primera foto La foto Y yo así Dios mío Dios mío Que todo salga bien Y ya busqué las fotos Y yo Lloré con mi novio Le dije no es que güey ¿Cómo es posible? No no te sientas mal Y ya dije no me va a pasar Y ya nunca volvió a pasar Pero lo tengo tan grabado En mi corazón De que ese fue un momento tan Uy me dio mucho coraje Porque dije güey Abre tu ojito Este O sea todo estaba tan bonito Estaba tan orgullosa Estaba tan feliz Porque aparte escogieron mi book O sea no No me impusieron Ella escogió books O sea le Le presentaron las opciones Y ella te eligió Exacto Entonces dije güey ¿Cómo yo le quedo mal A mi Tay Tay no? Y ya Pero esa vez ya Ya quedó súper guapa Súper bonita Feliz O sea Ya me sentí mucho mejor Y ya Y nunca me ha vuelto a pasar Entonces esa es La gran experiencia Esa es la peor O sea la parte Que más mal me he sentido O sea Ha habido momentos En los que Pues sí Algo no salió Como yo quería Pero la que más me marcó Fue esa Definitivamente Y dije algún día Contaré esta anécdota Como esta experiencia Me hizo más fuerte Se llegó el momento Sí Se llegó Ok Ya vimos cómo Estuviste en la escuela Regresaste Empezaste a trabajar En sets de película Hiciste el brinco Editorial Y de ahí ¿Cómo fue el brinco Con celebridades? Porque haces bastantes Sin querer O sea siento que es como algo Que Sin querer te llega O sea una vez que haces Sobre todo revistas Las revistas Mira La neta no No pagan O sea De eso no vas a vivir Ajá Es muy poquito dinero Pero algo que sí te da Es renombre Ajá Te llama para otra cosa Alguien más Ve que postea a Bárbara Y le gusta Se fija en el crédito Y entonces dice A ver O a lo mejor la gente Que misma maneja celebridades De repente te toca trabajar Con una que manejan Y les gusta lo que hiciste Y entonces te recomiendan Con otras de sus celebridades Dentro de una agencia Exacto Es exactamente igual Que cuando vas creciendo Como maquillista Pero ahora dentro De un mundo de celebridades Claro O sea sí Sí Todo el tiempo tienes que Pues todo el tiempo Estás presentándote Piénsalo así O sea seas quien seas Así seas la persona Más famosa y renombrada En este mundo del maquillaje Cuando te toca trabajar Por primera vez con alguien Es tu carta de presentación Claro Y a partir de ahí Puede ser que te recomienden O que no te recomienden Y de o no Ay no No te recomiendo Con ella no Porque fíjate que a mí Me ardió el ojo después No sé O sea cualquier cosa Pero entonces sí Tienes que estar como Pues tratar de estar al 100 Lo más posible Más que nada Ajá Pero ahora ¿Cómo fue que brincas A influencer? Ah Ese es un gran rinco Te voy a explicar Porque yo que tengo así Como que yo que vengo Ahora sí que de los años De las cavernas Haciendo Haciendo creación De contenido Me tocó un tiempo Ver esto ya Pues tiene obviamente Muchos años Tanto en Estados Unidos Como en México Como un cierto A lo mejor No recelo Pero separación Ajá De que estos son influencers Estos son maquilladores Y como que no se mezclaban Por decirlo así No se mezclaban Ambos gremios Y ahorita siento Que estamos en un momento Súper bonito Porque como que Todo es respetado Y ustedes también Están teniendo Como que el lado influencer De trabajar con marcas De hacer demostraciones De recomendar productos Y pues por ejemplo Yo recomiendo Un producto Desde el punto de vista De la vecina Que me dijo Ay esto me funcionó Súper bien Pero tú lo recomiendas Desde un punto de vista Top de alguien Que tiene una súper experiencia Maquillando Variados tipos de personas ¿Cómo es para ti Ese brinco? ¿O cómo te llegan las marcas? ¿O cómo es que sucede esto? Pues mira Desde que me iba A ir a Canadá Yo tenía pensado A empezar un canal No tanto así De maquillaje Pero sí De pues a lo mejor Sí reviews Porque a mí Lo que me pasaba Era que yo veía Los reviews Aquí la neta No veía O sea Sé que estaba No sé Yubuya Pero no los veía mucho No sé si porque No me los recomendaba Mi canal O no sé Pero yo veía Muchos de los de allá Los típicos Así de que Jacqueline Hill Y la Tati Y no sé Quién más era de esos tiempos El Patrick Star O sea cosas así Entonces Abre abri tu ojito Entonces yo veía Sus reviews Y Había veces Que decía Güey es que Así no No tanto de así No pero es que Obviamente a ti No te iba a servir Porque O sea la Nike Tutorials Haciendo el review Del Tosheclat de YSL Que es el corrector Más ligero que has visto Entonces jamás le iba a gustar Sí que le gusta Súper cobertura Entonces no era Que no sirviera Sino que Para sus gustos Para él O sea de ella Pues no Exacto Entonces yo decía Es que a veces siento Que es algo que tiene un maquillista Un maquillista Te puede dar la opinión De muchas cosas No mediante lo que A él o ella Le gusta usar Sino lo que sabe Que le funciona A cada persona Ok Entonces este maquillista Te puede decir A ti Rosy No te recomiendo Que uses esto Porque reseca más A ti te recomiendo este Y alguien que tenga La piel más grasa Usará otra cosa O sea es como Otro tipo de Sea No es mi gusto Un ángulo diferente Ajá Sí va un poco incluido Mi gusto Pero si tú me dices A mí me gusta La buchonería Y que cubra total Aunque no sea algo Que yo haga Pues te recomiendo ¿No? Entonces yo decía Como Como que falta algo Falta como Abre tu ojito Falta Como que haya Una opinión diferente Más allá Fuera de De lo que a mí Me gusta usar Bueno como Influencer te gusta usar O sea siento que Hay veces que Le hacen súper mal La fama A los A los productos Ajá Y pues no Solo son para otro Tipo de personas O otro tipo de maquillaje Ya lo trae Pensando Pensando Pero pues la neta A mí me daban mucho miedo Las redes Porque Pues es que Y tú serás Mi primer testigo Cuando te echan el hate Te echan el hate O sea Yo veo de repente Cómo se acaban A las personas Y digo Qué fuerte Y hace años Era Más feo Si ahorita está Un poquito más Suavizado Porque hay otro tipo De conciencia Ajá Pero hace unos años Era Tira matar ¿Sabes? Sí Y si algo hacías mal Si algo decías mal O sea De Imparable O sea A mí me impresionaba mucho Cómo la gente Podía llegar a A querer destruir O sea Entonces me daba mucho miedo Porque yo decía Es que güey ¿Qué tal que me meto? Y me empiezan a A criticar O me empiezan a decir cosas Que pues yo Ni siquiera sé O no quiero escuchar ¿Sabes? Mi mayor miedo En ese entonces Ahorita puedo decir que no Pero mi mayor miedo En ese entonces Era que me dijeran gorda O que me dijeran No sé Una inseguridad mía Muy mía Es Y por lo blanca que soy Mis dientes se ven muy amarillos Ajá La dentista me ha dicho Güey Es el color normal Universal Pero por ser blanca Muy pálida Se te ven más amarillos O sea Si tu color se lo ponemos A alguien un poquito Más moreno No se nota tanto Como en ti Entonces Y yo decía Chale Pues me los blanqueo O sea ¿Sabes? Como que era una inseguridad mía Y era un comentario Que entre mis amigos Entre mis conocidos De repente salía Ajá Y esa era como Una inseguridad mía Así como de Ay no voy a sonreír Porque no me gusta Que me digan Que mis dientes son amarillos Y luego lo peor Es que antes La gente era muy enfocada Bueno todavía de repente Pero la gente Antes era todavía más Ajá Y brutalmente No honesta Simplemente brutalmente Este Sobre el físico Sí a mí Me llegaron a decir Barbaridad de cosas Más hasta cuentas De hate hacían Basado simplemente En mi apariencia física O sea Ni siquiera en lo que decía O hacía Solamente en cómo me veía Sí Entonces decía Muy cañón Y yo sé que O sea Y lo tengo muy presente Ahorita Y lo entiendo mejor Sé que es muy de O sea Que lo que la persona te critica Es mucho Lo que la persona refleja Ajá Pero de todos modos Entonces Hay cosas que me valen Que me digan No sé No sé Por ejemplo Me han criticado Mi verruguita Y yo Güey Yo amo mi verruga O sea No me la voy a quitar No hay nada Que me puedas decir Que me haga sentir mal Mi verruga O sea Yo la amo Sí Y eso me vale Pero cuando me dicen En mis dientes Y digo Sí ¿Sabes? Entonces Me daba mucho miedo Empezar a hacerlo Pero sí Sí decía Uy quiero Uy a veces quisiera Yo dar mi opinión De que no No es como tú Lo hiciste amiga Lo puedes usar De otra manera O para otra cosa Así ¿Sabes? Ajá Total ya Me fui a Canadá Nunca lo hice Y este Entonces regreso aquí Y empiezo a A colaborar Con esta plataforma De The Artist Community Ajá Entonces ellos Hacían muchos lives En Facebook De los primeros lives Ajá De los que creo que No podías ganar nada Era nada más lives No, no, no Será live Ajá Y me te van así A maquillistas A pues no sé Hablar de productos O a lo mejor Hacer un look O algo Entonces una vez Me invitan a mí Como a hablar De mis productos favoritos Ah Bueno Otra razón por la que No lo hacía Era porque según yo Ya estaba muy saturado O sea como que Yo decía Pues es que Pues toda la información Ya están allí En la red O sea ¿Qué puedo decirles yo Que sea nuevo? Ajá O sea según yo Todo el mundo sabía todo Entonces ya No me conecto a este live Empiezo a hablar De mis productos favoritos Y me empiezan a hacer Un buen de preguntas Rosy Pero en serio así Preguntas que a mí A mí se me hacían Lógicas O sea no sé Por decirte ¿Para qué sirve El corrector naranja? Y yo Ah pues para Neutralizar Este sombra No sé qué Pero ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo usas? Y yo O sea como que Me empecé a dar cuenta Que voy Pues es porque yo ya Lo dedico y lo trabajo Y creo que todo el mundo Lo sabe Pero no Hay mucha duda Hay mucha gente nueva Que también va empezando Y pues que no saben Cómo Pues sí Cómo se maneja esto Entonces desde ahí dije Creo Creo Que si hago un canal Igual Y si puede pegar Porque pues sí Al final sí veo Que la gente tiene dudas De cosas que yo considero Muy básicas Sí Y ahí dije Bueno creo que sí Creo que sí hay lugar Para mí en este mundo Entonces Lo abriste Lo abrí ¿Y esto cuánto tiempo tiene? Creo que es Creo que justo en agosto Seis años ¡Ay! ¡No! ¡Fapisex! ¡Feliz aniversario! Creo que el 28 No me acuerdo si 28 de julio 28 de agosto O sea por estas fechas Por decir Subí mi primer video Y fue de la paleta De Naked Naked Heat De Urban Decay Me acuerdo re bien Es que esos primeros videos Nunca se olvidan No Se tienen presentes No Yo me acuerdo Rosy Que estaba O sea Algo que me ha gustado mucho De mi vida Y mi trayectoria Es que nunca Hasta la fecha ya es diferente Pero antes de este momento Nunca sentí Que me faltaba Que me faltaba Algo en lo que hacía O sea Por decirte algo Mi primer trabajo Comparado con lo que yo cobro ahorita Pues es poquito O lo que se podía cobrar Era poquito Pero para mí Era como Estoy cobrando un chingo O sea en su momento Era especial para ti O sea era satisfactorio Aunque en ese momento A lo mejor a mí Me estuviera viendo la cara Y me estuvieran pagando menos Yo nunca había ganado Esa cantidad de dinero En un día Entonces para mí era como Wow O sea siempre me sentí Wow Y mi primera revista Para mí era como Wow O sea no había nadie Que me comparara con ellos Ni nada Y en ese entonces Igual Cuando subí YouTube Yo no tenía punto de comparación O sea obviamente sabía Que había gente con millones de vistas Y así Pero yo los veía muy lejanos Sí Entonces para mí El hecho de tener Cuatrocientas vistas A la semana Yo era como Oh Bueno mames Están viendo Un chingo de gente O sea Se sentía muy padre Porque nunca me sentí Como Oh qué poquito Oh por qué hice esto O sea sabes Siempre me emocionó mucho Entonces Nunca me pesó Al contrario Era algo que hasta Ya empecé a disfrutar A hacer después Y luego llega pandemia Dios cielos Llega pandemia Y entonces Algo Digo a mí en mi canal Me cuesta un poco ser constante Lo cual a ti te admiro muchísimo Qué bárbara Neta Qué bárbara Cómo le echas ganas Sí pero recordando Que mi actividad principal Es esa Pero tú aparte Estás maquillando Celebridades Revistas Haciendo mil y un cosas Entonces no es Lo único que te enfocas No pero Rosy o sea Incluso aunque yo Tuviera el tiempo Del mundo Yo no sé si sería Tan aplicada como tú O sea Es un trabajo Muy Sí sería ¿Crees? Sí No sé No sé No sé Yo te puedo decir Que no me veo Haciéndolo diario O sea Todos los días Aunque yo no trabajaba En maquillista Grabar diario Yo siento Es que soy medio Comodina De repente Entonces como que yo diría Ay no Ay no No pero es que sabes Que no grabo diario O sea son tres videos A la semana Entonces en realidad Son tres grabaciones Digo largas Pero son tres Y el resto de los días Es como que atar cabitos Y pues también Ver el resto De las redes sociales O cuando estoy Con una marca trabajando Atender esto Y demás O los videos editados Verlos O sea tú grabas Nada más Una vez A la A la semana O cuántas veces Grabo tres veces A la semana mínimo Ajá Para YouTube Pero eso sin contar O sea amiga yo con una Ya me sentí Que trabajé 20 horas Es que a veces A veces sí se siente Porque cuando Si empiezo a contar Desde que voy a comprar Las cosas Hasta que las instalo Que si el fondo Que si la ropa O las uñas Que me combinen Etcétera Pues sí se hace como que Es que aparte de esto Eres súper detallista O sea el fondo La uña El peinado Todo tiene que ver Con tu look Ajá O sea pues es dedicación Hermana O sea no cualquiera lo hace Entonces O sea yo Yo te podría decir Que si ese fuera Mi único trabajo Hoy en día Aún así yo seguiría Sabiendo una vez A la semana O sea y ahorita Una vez a la semana Es un decir Porque antes sí lo hacía Ahora la neta Me he visto un poco lenta Al punto de que ya Alguien me puso En el último video Que subí de Globo Alguien me puso Ay qué increíble video Ahora otros tres meses Para el siguiente episodio Y yo Y tú Ay qué triste Pero te digo O sea No es una comparación justa Porque tú haces Otro montón de cosas Eso sí Y luego a veces Alguna de las actividades Te requiere viajar Para hacer A veces sí Entonces pues no es como Que estás en tu casa Y pudiéndolo hacer Todos los días En cambio para mí Que todo esté en mi casa Es algo de sí Me facilita mucho las cosas Que fue lo que me pasó En pandemia Tener todo en casa Me facilitaba El pues ya estoy Ya estoy aquí Pero tú Me acuerdo que tú Me contaste Que en pandemia Algo que también Te movió Era que Justo tú hacías Muchos como blogs O cosas de Cuando ibas a los premios Y como en pandemia Nunca No hubo nada Como que Decías Chin Qué hago en mi canal Que también se sienta fresco Sabes que no lo sentí Tanto así Porque De estar como Ya después de un tiempo Y de estar tan absorbida De que Yo creo que vivíamos Algo similar De que no sabías Qué iba a pasar O sea No sabías Qué iba a pasar En un mes En dos meses En unas semanas Entonces Es que estoy chuequita No es cuando me dicen Derechito Estoy así Entonces Cuando empecé Me empecé a meter Más A las reseñas temáticas Lo cual fue bien curioso Porque me metí más Con menos recursos Porque no podía ir a la tienda Entonces con lo que Ya tenía en la casa Me volví como muy fan De la impresora Entonces imprimía cosas Para pegar y así Entonces era como Meterme en un mundo De fantasía Entonces era un mundo De fantasía para mí En donde me olvidaba Un poquito de todo Lo que se estaba viviendo Era una gran distracción Y al menos en mi cabeza Esperaba darle un poquito De eso a la gente También Que prendiera el video No hablar del tema De la situación Que nos estábamos Estábamos enfrentando Y que junto conmigo Y con las ediciones Fantásticas de Diego Animaciones y demás Quisiéramos que la gente Al igual que nosotros Se perdiera un poquito Y mínimo se olvidara De lo que pasaba Exacto Entonces así lo veía yo Llamados Ni nada Dije pues bueno Voy a hacer videos Ya estoy Dije ya lo empecé Pues ya lo voy a hacer Y ahí fue cuando Empecé a hacer como Intros chistosos Ahí fue cuando saqué Los reaccionando Que justo A mí me chocaban Esos videos De reaccionando Decían pinche gente Que anda buscando A propósito El lugar feo Para ir a A criticar a la gente ¿No? Sí Esas series no eran A mí ¿Sabes qué se me figuraba? Algunas se me hacían Entretenidas Porque entendía Un poquito Lo que trataban de hacer Y que no sentía Digo El resultado A lo mejor no era ¿Verdad? Pero mínimo No sentía la malicia De entrada Exacto Y a veces Sí se notaba Toda la malicia Sí Y hasta lo sentía Humillante Burlón Burlón Y desde el privilegio Hacia un saloncito A lo mejor más humilde Que quería Pues hacer su luchita ¿Sabes? Y pues todo mundo Empezamos desde algún lugar Este Unos más arriba Otros más abajo Entonces Sí la verdad Yo veía Cuando estuvo eso de moda Yo decía Ay no por favor ya He visto muchas tendencias Hasta que ya pase Amiga Y aquí ¿Qué estamos haciendo? Saben que estoy viendo Porque tenemos aquí Un monitor Y estoy con la boca abierta De cómo va esto Tomando forma O sea Vean eso Ahí va Ahí va Ahorita estoy sombreando Apenas O sea Es la misma forma Que ya vieron todos Nada más aquí te estoy agregando algo Porque en mi cabeza También te quería agregar Como dos piquillos aquí Que parecieran pestañas Y te veras Te digo Muy rave Yo te quiero un rave Y seguimos usando la paleta Del tío Jeffrey Ah Jeffrey Y el P. Luis Ok No hay más Ahorita no hay más truco Que este Pura forma El toque final Es el color que le quiero poner Pero ese es así Como ya La cerecita En el pastel No has tenido momentos No has tenido momentos en donde Porque si obviamente El trabajo Cuenta mucho La dedicación Cuenta mucho Pero hay ciertas oportunidades Que te las mandó Diosito Te las mandó el universo Te las mandó la vida O algo ¿Tienes una así? O sea yo Es que toda Toda mi carrera Rosy O sea Yo tengo muy presente Una frase De una película Que igual no has visto Yo llegando a la casa Tengo que ver Bueno O sea lo que dice Hay una frase Que con la que Creo que empieza la película Que dice La suerte Es cuando la preparación Se presenta con la oportunidad Sí Entonces sí Sí siento que me preparé y todo Pero sí siento Que ha habido gente Que se presentó en mi camino Que me hizo las cosas diferente O Que me recomendaron Para algo muy especial O que Sin querer No sé Por ejemplo Por decirte algo No es suerte que hubiera pandemia Pero Como hubo pandemia Le empecé a meter más a mis videos Y entonces crecí en otra rama Y entonces empecé a trabajar Con otras cosas Sí siento que Yo sí me siento como que Alguien llegó y me dijo Ok Te vamos a tratar bonito Así ¿Sabes? Sí A veces siento que de repente Pudiera ser suerte Pudiera ser que Que no Pudiera ser Justicia divina No sé Llámenlo como quiera Pero sí hay momentos En que dices Wow O sea yo muchas veces Volteo y Ah Diosito Esto me lo mandó Y queda en uno Aprovecharlo O sea no dejarlo No dejar la oportunidad pasar Porque así tal cual Puede pasar Y jamás volver Sí Entonces sí tomarla Cuando se te atraviesa Claro No y que sí O sea siento que Mientras seas una persona Que sea coherente Con lo que dice Con lo que hace Con sus valores Pues al final Las cosas también se acomodan A como tú lo estás llevando Entonces Digo Ahorita Ahorita Ves que te decía Que siempre yo había sentido Que todo era muy bonito Muy fácil Que nunca me sentí presionada Ni infeliz Con lo que me pasaba Ahorita es un momento Muy diferente En ese aspecto para mí Porque ahorita Sí siento como Como que sí volteo a ver A los demás Y sí digo No pero Pero yo debería estar haciendo eso Y luego volteo a ver a alguien más Y digo No debería estar haciendo eso O sea Como que ahorita es cuando Menos me he hallado ¿Ahorita? Sí en este punto de mi vida ¿En serio? Sí ¿En serio? Pero siento que es porque Justo estoy rodeada De muchísima gente Que es muy abierta En lo que hace O sea que hace redes O que cuenta lo que hace Y entonces como que Me siento abrumada Que creo que es algo Que le pasa a todo el mundo Que sigue a gente En algún punto Ajá Todo el mundo nos hemos sentido así Sí Yo ya me estoy identificando Cuando me pasó ¿En serio? Pues yo estoy en esa etapa O sea siento como que Como que a veces no me hallo Y a veces quiero hacer todo Pero a veces digo No pero es que esa no era mi meta ¿Por qué estoy metiéndome Donde no era? O sea Estoy así como en una ¿Ves que me siento bien incómoda En eventos influencers? Me siento el frijolito En el arroz Porque siento No sé Yo los veo Y siento que están súper adaptadas Así de que llegan Al evento Y hola Saludan a todos Y se posan Y yo a mí me da mucha pena Posar en frente de la gente Entonces como Como que me siento así como Bueno buenas tardes Ya me quiero ir O sea Ya vine pero Pero quería venir Me siento así como chiquita Me siento así como Ay no Con Cristo Este no es mi ambiente Y según yo La mayoría de la gente Que hace videos Es gente muy introvertida Ponte a pensar Es gente que habla con una cámara Sí Te voy a decir algo Que yo veo ahorita Lo sacaré Lo sacaré de mi ronco pecho Sácalo Sácalo Sabes que siento Que todos los que comenzamos De hace unos cuantos años Ni siquiera hace tantos De hace unos cuantos años Para atrás Es Y no necesariamente Tienes que ser introvertido Como tal Pero cierta pena No sé Algo Porque sí Literal Tú estás haciendo contenido Solo Muchas veces Estás completamente solo Desde tu cuarto Le estás hablando a una cámara Y de repente sí Obviamente dimensionas Y sabes que la gente ahí está Sabes que la gente te quiere Y todo Entonces como que Sabes que detrás de la cámara Están todos tus grandes amigos Que no te están juzgando ni nada Entonces sientes como que Este calorcito Sí, sí Pero Cuando transfieres A lo que es un evento Grandotote O hay cámaras Yo lo he platicado muchas veces En alfombras Que yo En mis fotos de alfombras Pudiera a lo mejor Vermecer Y me han hasta dicho Ay, la Rosy haciéndose la sexy O a veces te es un poco Me veo incómoda Y sabes todo que es Que pudieras haber hecho Ya 20 alfombras Siempre me entra un nervio Espantoso Al momento de Cuando dicen Mientras te escriben Mi nombre Rosy pasa Y tú Ay Y luego te están gritando Rosy acá, acá Y tú Ay Y practico la pose En el hotel Y todo Pero llegas Y te entra el síndrome Y luego volteo a veces A mi alrededor Y veo pues Hay aquí celebridades O a X Influencer Que wow O sea, tiene muy practicada La posada, etcétera Y yo me siento Muy incómoda Y eso también me pasa En sesiones de fotos Cuando estamos haciendo Sesiones de fotos O video Aunque sean Todos de confianza Me entra un poquito Y por eso siempre procuro Que cuando hago este tipo De cosas Sea justamente así Hay mucha confianza Para que sea un poco menos El shock Totalmente Pero sí Sí te puedo entender Y yo lo que noto Ah bueno Me perdí un poquito Regresando Entonces todos hacíamos Como que Sí, justamente Desde todo en chiquito Desde nuestras casas O ya también en estudios Pero nadie estaba esperando Hacerse famoso Como tal Ahorita Mucha gente Tiene la conciencia Que empezando Te puedes hacer Muy famoso Y que honestamente Se puede ganar Bastante bien Entonces ya la intención No es Crearme una comunidad O conectar con otra gente O compartir lo que sabes O expresar mi arte Platicar Este Tener con quien compartir Etcétera No Ahora la intención No de todos Pero de mucha gente Es hacerse famoso Claro Entonces sí puedo imaginarme Llegar al evento Y es muy diferente Sí Yo sí me siento Te digo Como que Ay Dios Yo no estoy cortada Con esta navaja O sea Admiro mucho a la gente Para nada los critico Ni digo No, es un arte Es un arte De tener toda la seguridad De pararte Y hacerlo Y sí se admira Es como los artistas Sí, es justamente Como los artistas Sí, no O sea, sí Es muy raro Entonces ahorita a veces Como que Sí me siento bien cohibida Y siempre es muy chistoso Porque ya pues Como dices La comunidad hermosa Que has armado O sea, la tuya La mía Siempre están apoyándote Siempre te están diciendo No, no O sea No, te admiramos Tú hazlo Arientas a estar Ajá O sea, te apoyan un buen Y dices Ay, qué lindos Pero en mi cabeza O sea, ya ahí Estando ahí Si digo Me van a comer Estos tiburones O sea, me siento chiquita Al lado de toda la seguridad Y todo el Que veo ahí ¿Sabes? Pero sabes que bueno O no sé si es porque Algo como que compartimos A cierta escala Pero yo como audiencia Así Ajá Y ahora para el otro lado Y regresa Ok Ajá ¿Y tú para la otra izquierda? Para la otra derecha Ajá Como audiencia Como que conectas Con ese tipo de cosas Porque a lo mejor Para ti Es a una gran escala Porque estás En un cóctel De una gran marca O con una fiesta Donde hay Grandes influencers Celebridades y demás Pero a lo mejor La gente que te ve Conecta con ese mismo sentimiento De hasta cuando va Al baile del colegio ¿Sabes? O algo de la universidad O la posada del trabajo Y que sienten también Esa misma como presión social No sé O sea, siento como que también Porque a todas las escalas A todas las escalas pasa Por ejemplo Yo le platico mucho a la gente Así como a mí A lo mejor Miles de personas En un tiempo Me criticaban ¿Por qué no? A lo mejor no soy muy curvilínea O porque Delgadita Bajita Por lo que tú quieras Pierna flaca Pierna de pollo Etcétera Pero a lo mejor En mi escala Estar oyendo eso Miles y miles Y miles y miles De veces Como me llegó a pasar Pero para una niña Que esté en prepa Y que le estén haciendo bullying Y a lo mejor Son cinco niñas Pero te puedo casi asegurar Que el sentimiento Que ella tiene Que esas cinco niñas Le estén molestando A lo mejor Es muy justamente El sentimiento Que yo tenía Cuando miles y miles De gente me molestaba ¿A ti te molestaban En preparatoria? Ah, ¿en prepa? No, en prepa no En la escuela no No, en la escuela no A mí sí No O sea, mira Me molestaban Pero la verdad Yo era muy de que Yo te voy a contestar igual O sea No, en primaria En primaria Este Igual me decían gorda Y me decían Y aprendí a hacerlo Mi escudo Así como Sí ¿Y qué? ¿Y estoy gorda? ¿Y qué, güey? ¿Qué te afecta? ¿Ya sabes? Bueno, pues nada Ajá, como que ya no saben Qué decir Sí, ya no saben Con qué molestarte Porque ya no te duele Exacto Pero sí Yo creo que es Ese mismo sentimiento De sentirme muy fuera de lugar O sea, cuando iba a fiestitas En primaria O había convivios En mi escuela Como yo no tenía Muchos amigos O sea, no era como De que mis amigos Fueran los más populares Por decirte algo Pues así me siento O sea, como que ahí están Los populares Y yo estoy así como de Güey, qué chingados Aquí, yo no debería estar aquí ¿Sabes? Pero sí deberías Porque probablemente Tú seas más grande No lo sé No lo sé Ah, aparte tengo ese Bueno, a ver Tú me dirás Si es el ¿Cómo se llama? Síndrome del impostor Yo no Yo siento que es pretencioso Creerme Que soy Algo que a lo mejor Sí soy ¿Sabes? O sea, tú me dices No, pues pame Tú eres de las mejores Maquillistas de México Para mí es pretencioso Llegar y decirte eso ¿No? O sea, si tú me lo dices Digo Sí Pero si yo llego Ay, yo soy una de las mejores O sea, como que digo Ay, sí Es que yo creo que A lo mejor Digo, no te puedes cegar Porque obviamente lo ves O sea, no puedes No puedes decir que no Porque lo estás O sea, lo estás viendo Todo el reconocimiento, etcétera O sea, uno piensa En los mejores Este, make-up Por eres mexicanos Y obviamente tú estás ahí Muy top Pero pues sí Puedo ver Como a lo mejor tú sientes Como que Ay, pues yo no voy a O sea, yo no voy a decir eso Sí, sí Sí, sí Perfecto Pero siento que también Volvemos a lo mismo Siento que por eso La gente conecta tanto Contigo yo incluida Porque tienes todo ese lado Y que mucha gente Se puede sentir a diferente escala En diferente negocio En diferente industria Hasta la gente que está en la escuela Etcétera Pero se pueden sentir Completamente Completamente identificados Y que Y que regresando Ahorita que estábamos platicando Así de que Que bullying Y que la gente que comenta Y todo Yo siempre le platico mucho A la gente Que hay que Que hay que avanzar Para adelante Como Como sociedad ¿Sabes? Porque mucho Me decían a mí No es que tú Te tienes que aguantar Que te digan de todo Porque Pues tú te pusiste ahí En el fondo Entonces yo eso Lo comparé un día Y fíjate Que lo platiqué un día Como que sí Para un poquito Porque dije Ok Bueno Entonces esto sería El equivalente De bueno Yo acepto Que todas estas miles De personas Estén juzgando Cómo me veo físicamente Pero tú Tendrías que aguantarte Que en la escuela Te hagan bullying Porque pues tú vas a la escuela Yo me pongo frente a la cámara Pero tú vas a la escuela Entonces es como que Adaptarlo a las diferentes escalas Y situaciones Y ya cuando lo ves de ese lado Te quedas No O sea Hay que también pensar Este En la otra persona Y aunque no te voy a decir Que las redes son perfectas Porque para nada Sigue habiendo Pues bullying Y a veces hasta dentro Del cariño La imprudencia Pero siento que Poco a poco Vamos avanzando Yo lo siento Que vamos avanzando Por el camino correcto Yo también siento que hay una La verdad Si yo me siento orgullosa O sea De sentir que vamos En el tren correcto Hubo De los primeros videos Que subí Es muy chistoso Pero cuando eres Un creador de contenido Más chiquito Es cuando más te avientan Porque como que no te ven No sé si no te ven grande O no tienen miedo De toda tu comunidad Que te vayas defendiendo Exacto Y uno de los primeros comentarios Que me pusieron Obviamente salió El de los dientes Que yo ya me esperaba Pero uno que dije Ay Dios Nunca me había puesto A pensar en eso Fue una que me puso O sea A ver Yo le tengo que creer A esta persona De cosas de belleza Cuando tiene las uñas Mordidas Y los dientes amarillos Y no sé qué Y yo Digo si me muerdo Las uñas Nunca me había puesto A pensar en las uñas O sea yo dije Güey Yo te vengo a compartir De maquillaje Que tiene que ver Mis uñas Y luego dije No pues sí Mis uñas me las muerdo Luego están feas O sea como que ahí Hasta que empecé a grabar videos Empezaron a entrar cosas Que yo jamás había pensado De que la uña El arete El anillo El no sé qué Yo jamás había pensado en eso Y dije Órale Es que si te cambia esta cosa Es que hay veces Que la gente te comenta Sobre cosas Que tú nunca te habías visto Nunca jamás Y el problema es que Luego te las ves ¿Sabes? O sea luego Llega un momento En que sí dices Ay no pues sí Pero Sí es Es complicado Pero Yo quiero sentirme positiva Vamos para el camino correcto Pocasito Sí ha cambiado Sí ha cambiado mucho Sí la gente Hasta la misma gente ya dice ¿Por qué andas comentando esas estúpidas? Sí la misma gente se corrige una a la otra Y yo siento que desde el cariño Podemos hacer la verdad bastante Porque la gran mayoría de las veces Sobre tú últimamente No es necesariamente malintencionado Es porque a la gente le falta Alguien ahí que le diga No no digas eso ¿Sabes? Así como una mamá Mira yo tengo Yo tengo algo muy simple Para saber si lo que estás diciendo Está bien o está mal ¿Se lo dirías a algún extraño en la calle? Si no se lo vas a decir No lo digas O sea el hecho de que tú veas a Rosy O a mí Y ya te sientas que somos amigas Qué padre De verdad qué padre Porque nosotros también sentimos cercanos A la comunidad Pero si no se lo dirías a algún extraño en la calle No se lo digas A nadie más en línea Por favor Totalmente No pararías a alguien A decirle Wey tu shirt está No Igual lo piensas Está bien Nadie te va a juzgar Pero ya decírselo así de frente Pues ya no Entonces yo siento que ese es un buen medidor De lo que voy a decir ¿Es correcto o incorrecto? Mejor no lo digo No está mal pensarlo No, cada quien tiene el juicio que quiera Pero ya decirlo es lo que digo Oigan bien No más esto Y llevamos puro negro y café Ya casi Es que estoy Estoy poliendo todo Para que cuando ponga El de la estrella El gran color Exacto Ya sea el último Y ya Acabemos muy felices aquí Uy Rosy Te digo No sabes cuántos looks pasaron por mi Hay una carpeta en mi Instagram Que dice Rosy Ay no es cierto De que cada cosa que veía Ay esto se le puede venir a Rosy Lo guardaba Y para después inspirarme de ahí ¿Será que tengamos que hacer una segunda parte? Comente abajo Yo digo que sí Porque lo que le contaba Rasek Hoy era que O sea este era como mi debut En tu canal O sea Era ya después de tantos años De haberlo platicado Por fin iba a pasar Y obviamente quería hacerte algo Pues sí Muy espectacular O sea que se vea una diferente A todo lo que te has hecho Y lo que te han hecho Y otra Que se vea Así como Wow Qué bonito quedó O sea era Era mi examen Ah el examen 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 semestral Y dije Podría hacerle algo como Más Porque yo puedo hacer No sé A ver ¿Tú qué estilo crees que tengo yo? ¿Tú qué ves que hago? O sea ¿Qué te pensarías? Ay Pamela Esto Sabes que cuando te pienso Pienso en dos opuestos Muy curiosos Porque pienso en este muy Clean Ajá Como muy No necesariamente Por decir limpio Sino por decir un maquillaje Muy pulido Pero a la vez Muy natural Sin llegar a ser social Como tal Ajá Y luego de repente Te veo estilo Buchona de closet Entonces que para que Seguramente todo mundo sabe Pero por si hay alguien ahí Uno que otro perdido Que les digo Lo dudo Si hay alguien que nunca Me ha visto Claro que sí Pame tiene todo este tema De Buchona de closet Y demás Que es la explosión De todo De color De sacar estos looks Acá muy No necesariamente fantasía Pero sí un poco más Digamos editorial Más elaboradones Más elaboradones Entonces Te veo justamente Y muy curiosamente En esta dualidad Desde a lo mejor Algo como muy neutral Y unos labios rojos Y de repente Buchona de closet Me encanta hacer formas Me encanta Yo no uso tanto color Más bien uso formas Ok Este Por ejemplo ahorita Lo que estoy haciendo O usas una gama de colores Por decir azul Sí Ándale Yo no soy de combinar Muchos colores En un mismo Buch Soy como de que se vea Todo muy Muy monocromático Más geométrico Más no sé O sea más Más forma Y jugar más con Con no sé Formitas de que Te pongo circulitos O aquí te pongo O texturas De que aquí voy a usar glitter Pero aquí voy a usar mate O sea me gusta más así ¿Cuál es la red social Que más buena onda sientes? Sabes Bueno Youtube no es una red social Como tal Pero sí la verdad Me gusta mucho Y siento Siento la comunidad Muy positiva Instagram la verdad La verdad también Facebook Pues yo ya no podría juzgar Por mí misma Porque no la uso No la uso tanto Pues Twitter menos Uy yo Twitter No lo uso Desde que se abrió creo Y sí Entonces ya ni se llama Tuv Oye bueno Para ti Te regreso a la pregunta Sí ¿Cómo sientes las diferentes Redes sociales para ti? Porque tú eres muy activa En Instagram Haces muchas cosas Hago Fíjate que la red social Que más amor siento Y la que neta Siempre me apoyan Porque Instagram De repente hay views De repente no O sea es muy raro El Instagram Sí es el algoritmo Ajá En YouTube es donde más Justo más apapachada Me siento O sea siento que ahí Llego Y es como que todos los días Me dicen ¡Sorpresa! Sí o sea siento muy bonito En Instagram También me siento muy bien Solo que Uy me desespera Que tú le echas así Rosy o sea Tengo reels Que yo les doy horas Grabando Editándolos Y estoy súper orgullosa Los subo Les va bien Ayer subí un unboxing Bien pedorro En mis zapatos Así Bien rápido Y así Súper bien Le fue yo ¡Ay! Son los algoritmos Oigan Hablando de redes sociales Pame nos está regalando Una historia De súper inspiración Para toda la gente Que se quiere dedicar a esto Y que está demostrándoles Con hechos Que son muy palpables De ella misma Y de que se puede dedicar a esto De que puedes cumplir tus sueños De que los puedes alcanzar Que puedes vivir De esta industria Nos está regalando Todo un día Que ella pudiera estar haciendo Otra cosa Trabajando Facturando Y nos está regalando Una masterclass Donde estamos viendo Una técnica Completamente diferente Estamos viendo producto Estamos viendo pinceles Entonces La gran manera De nosotros Decir gracias Como comunidad Todas las redes sociales De Pame Están apareciendo En la parte de abajo En estos momentos Vayan y síganla En Instagram Y si ya la siguen Vayan por favor Y denle like A un montón De posteos En serio Que si vayan Y denle like Y también Suscríbanse a su canal De YouTube Porque esto mismo Que está haciendo Ella enseña Un montón de cosas Y aparte Tiene una platiquita Bien sabrosa Entonces aprenden Pero la escuchan Pero que si este nuevo producto Pero que si me entretuvo Un rato Y se me olvidó No sé lo que sea Entonces Como comunidad La manera de nosotros Agradecerles A estas Gentes increíbles Que nos regalan Todo un día Y todo su talento Y que por esto Se cobra Por hacer estas masterclases Todos los links abajo Llenen de amor Pero el spam Chicos El spam Sí Te tenía que decir Y se dijo Muchas gracias Y si lo hacen De verdad De corazón Muchas gracias Agradezco mucho Las cosas No sabes O sea El otro día Me acuerdo con quien Platicaba Que yo le digo Es que te juro Que yo sí siento O sea Yo no siento A las personas Que me siguen Como Ajá Mis seguidores De verdad Yo lo siento Así como Neta Gracias O sea Tu comunidad Ajá Digo Gracias Neta Muchas gracias Qué amable Y gracias Por ver este video También Este video Está quedando fantástico Gracias Algo te iba a decir Ah Ahorita que estabas diciendo Ay que te estoy regalando Mi día Que Leslie O sea Rosy No había No había fuerza No había dinero En este mundo Que me pudiera hacer a mí Y decir que este día no O sea Me vale Hubiera llegado Zendaya Ay sí lo sé No hay que mentir Por convivir Ok Entonces Para que este look Se vea Pues así Este Acá Como yo quiero que se vea Obviamente te va a delinear Por dentro Y hay Hay ahí por ahí No es un mito Tal cual Pero la gente dice Que cuando te delineas El ojo por dentro Se te hace más chiquito Ajá O sea En teoría sí Pero si tú delineas O sea Si tú Esta sombrita La difuminas por fuera En realidad no En realidad también te hace el efecto De agrandarte el ojo Y el delineado Por dentro Delinearlo Ya estoy como tú Delinearlo por dentro Solo te causa Que se vea como intenso O sea que te estoy viendo Así de que te veo el alma Te vi profundamente Entonces podríamos decir Que a lo mejor Sí Lo que es el ojo Se ve más chiquito Pero en realidad Es como más profundo Y si balanceas lo de abajo Todo esto se ve más grande Si solo delineas Por la línea de agua Sí, el efecto es chiquito Pero si esa sombra La corres hacia afuera Ya no hace ese efecto chiquito Importante Sí, sí Porque mucha gente Le da miedo delinear por dentro Justo por eso O sea No, se me va a achicar el ojo No, no, no amiga Vas a enamorar a la gente Ahora Ok, Rosy Como soy así de intrigosa ¿Intrigosa? No, no es intrigosa Es como de así Pues te voy a dejar En la intriga Ajá Vas a plantar la semilla De la duda Exactamente El color que te va a poner El estrella Lo voy a poner al final Voy a hacer tu piel Primero Ay, no, no vamos a saber No Eso es para que sigan viendo Para que no Dejen de ver el video Ay, pero si lo pones En la portadita Ya todo mundo va a saber Así, ¿verdad? Ahora sí Ya se absorbió todo Todo Estás de acuerdo Que ya pasó tiempo Ya Hasta limpié Lo que llegó a caer Entonces ahora sí Voy a poner mi primer Mi primer es esto Jenny Fic de Lancome O sea Este es mi primer Yo Esto es lo que me deja la piel Una Hidratada Con ese glow Perfecto Y como con ese Stickiness Bonito Un poquitito pegajoso No pegajoso como tal Nada más como Ajá No es molesto ni nada O sea, si te lo dejas en la piel Y lo dejas secar No sientes nada Pero para el maquillaje Ese pequeño Stickiness Es ideal Y hermoso Perfecto No me deja No me pone una capa extra Como lo que haría un primer No me deja Un silicón Nada, nada, nada O sea, por eso me gusta tanto Sabes que este tip Me gusta mucho Digo, ya lo había visto En tus videos Porque De repente En tratar Como de ahorrar Pudiera ser un escenario Dos A lo mejor tener menos productos Y demás Podemos ver que Ok, este primer Es un gasto que No es tan necesario Y pudiera invertir Un poquitito más En skin care Entonces ya a lo mejor Se pudiera permitir Advance Genifique Y si no A lo mejor un producto Que sea más o menos similar Y de igual manera Ahorrar dinero En el primer Sí, o sea, yo Yo antes de poner la base Inmediatamente pongo un suero O sea, nunca pongo Nunca dejaría Que pase tanto tiempo De que tu piel absorbió Lo que puse al principio Y luego poner la base Tengo que poner algo Que me dé ese Algo Un colchoncito Para la base Ahora Va la base Ahora sí Una de mis bases Estrella O sea, tengo muchas La verdad Híjole Es que es muy difícil Decidir Alcanzo a ver Tenta y doll O sea, no Está tan y doll Está la de Valentino Está Tom Ford Está Hourglass Y esas Ah, bueno Y los correctores De Lancome y de Dior Son mis básicos Los amo Aquí Como quiero que se te vea Una piel muy hidratadita Con un acabado Así Muy impecable Estoy usando las de Tom Ford Ok De stick Ok Estas las uso mucho Sobre todo En sesiones Esta es mi base favorita Y ha estado Ya ves que en los maquillistas Vamos cambiando el kit Así que un día metes esta Y sacas otra Esta es la única Que siempre se ha mantenido Ahí adentro Y que sigo reponiendo Y no cambio por ninguna otra Sabes que esa base la tuve Peligro aún la tenga Pero no sé si aún la tenga En buen estado Pero Estoy aprendiendo Cómo hiciste también El layering De todos los productos abajo Y pues obviamente No hice eso Seguramente me puse una cremita Ah, de toda la preparación Sí, un primer Y esto Y a lo mejor el primer Ni me hizo nada Entonces ahora De aún tenerla Y de tenerla buen tiempo Estoy, o sea, loca Por también regresar Y aplicarla justo así No, pues en realidad Nada O sea, de hecho Nunca fue una base Que no me gustó Solamente que no me gustó Tanto como a lo mejor La Tinta y Dol De la Tinta y Dol Sí estoy muy enamorada Es que sabes que Esta O sea, yo te digo La amo mucho Pero yo no me la pondría Para salir a algún lugar O sea La llego a usar en clientas La llego a usar En alfombras rojas Pero para salir Prefiero una que se sienta Todavía más ligera Ok Tinta y Dol Karen Glow En mi muy particular preferencia O sea, no la original Sino la Karen Glow Es todavía más ligera Ok, entonces Por ejemplo Esta base Tom Ford Te gusta más Como para sesiones Para sesiones O alfombras rojas En donde te digo Quiero que la piel Se vea como muy luminosita Muy bonita Pero tiene algo muy particular Que a lo mejor No a mucha gente le gusta Que es que la puedes llegar a sentir O si te pasas Puedes llegar a sentir La pesada Sobre la piel O sea, la tienes que saber trabajar Vaya Para que me entiendas Y la Tinta y Dol Y a lo mejor la Valentino ¿Sientes que es un poco más social? Súper Y súper amigable Para ti Tú maquillarte Pues o sea No necesitas que un profesional Te la ponga Esta sí la siento Como un poquito más profesional Pero es muy bonita ¿Qué tips darías Por decir para la base de Tom Ford Que requiere un poquito más Como de estilacho? Pues si te das cuenta O sea, la estoy poniendo Con brochitas Solo en los lugares Como que quiero cubrir muy bien Y de ahí la empiezo a trabajar A trabajar A trabajar O sea, empiezo como a fundirla en la piel Porque la consistencia que tiene Es muy cremosita Se activa como con calor Ajá Entonces se llega como a Piensa que como que se derrite en la piel Ya Entonces cuando se empieza a derretir Es cuando la empiezo a trabajar Y a penetrar bien, bien, bien Bien en donde yo quiera que cubra O sea, es como algo así Y en cambio una líquida Una, te va a durar más Porque aunque se caliente tu cara No se derrite Digamoslo así ¿Y la crema tiende a derretirse O moverse un poco? Sí, las ellas no Pero sí tiendes a sentirla Te digo un poquito más O sea, las líquidas La gran ventaja que tienen Es que se sienten súper ligeras En la piel Entonces si no estás acostumbrado A sentir cosas en tu piel La líquida es como lo mejor Que puedes usar En mi muy humilde opinión Y ahora ¿Saben qué? Y para tener un poquito De entendimiento El maquillaje social Y el maquillaje de una sesión Foto, video Lo que sea Son dos cosas Completamente diferentes Porque hemos tenido Y ustedes saben Se han ido conmigo Por medio de los blogs Hemos tenido la fortuna De hacer varias sesiones Y les puedo decir Que absolutamente Todas las personas Que han estado a cargo Del maquillaje En las diferentes sesiones Están constantemente No necesariamente Corrigiendo como tal Pero están detallando Retocando De repente Si te bates un poquito Corrigiendo Entonces Es como si fuera Una cosa completamente diferente Porque en el social Pues se va la persona ¿Verdad? En el social Lo que hacemos Es como asegurarnos Que todo lo que pongamos Una sea de preferencia Waterproof O sweatproof Lo que sea Sellarlo súper bien Y que aunque tú bailes Te rías Te revuelques Lo que sea No se te mueva En una sesión Muchistosamente Me ha tocado Sobre todo En los videos de Globo Que hago Me ha tocado ver Que la gente cree Que en una sesión El maquillaje es más pesado O sea Como que dicen Ay es que te maquillaron Pensando en una sesión de fotos Por ejemplo En el día de tu boda Y por eso se ve así El maquillaje No, no, no En una sesión de fotos Es súper ligero Tiene que O sea Las cámaras son tan de alta definición Que yo no me puedo dar el lujo De que veas la textura Entonces por eso Tengo que ser muy precavida En donde lo pongo Que productos uso Como este que se derrite Te digo en la piel Gira un poquito hacia acá Trabajarlos muy muy bien Poner solo donde sea necesario Y por eso estamos ahí Mucho tiempo Porque tú En una sesión Normalmente te cambias de ropa Se te mueve el pelo Hace calor Por todas las luces Entonces Puede ser que sin querer Como es algo muy Puntual Sí Es más fácil que se te mueva Ajá Entonces por eso estamos ahí De que chin Ya se me mueve aquí O Te rascaste la nariz Y como no tenemos El súper sellado Que siempre hacemos No pues Te corrijo Claro Puedes claro que sí Hacer un maquillaje Súper ligerito Para social Claro que se puede Pero lo tienes que sellar muy bien O sea eso no No hay perdón No hay manera de no hacerlo Y en una sesión No necesitas sellarlo Y lo mejor es no sellarlo Justo para no añadir textura Sí Por eso es diferente Además de que no se está buscando Que dure 20 horas No Solamente es el ratito Que se va a fotografiar eso Y pues remover Quitar O cambiar la forma Para hacer un siguiente look En algunas ocasiones Exacto Muchas veces tienes que cambiar el look Entonces ¿Qué me sirve? Ponerte una súper base Y sellártela Y luego te va a mover No tiene caso Si en una sesión de fotos Yo creo que el producto Que jamás se usa Es un fijador No De hecho no Polvo sí Pero fijador nunca jamás en la vida Y el polvo es como igual Muy localizadito No Nada Nada exagerado Pero mucha gente cree que en las fotos Tiende a ser pesado Y yo No, no, no Al contrario amigos Tiene que ser ligero Si no se ve todo De entre todos los tipos de maquillaje ¿Qué te ha tocado hacer? O sea Desde que hasta en la escuela Estabas haciendo prostéticos Efectos especiales Televisión Películas Revistas editoriales ¿Qué has hecho de todo? Revistas editoriales Celebridades para alfombras Etcétera, etcétera, etcétera ¿Qué te gusta más? ¿Y por qué? ¿Cuál te gozas más? Es que yo amo hacer fotos O sea Las campañas que son de foto O sea Campañas de moda O revistas Cosas que es Plasmado en una foto No sabes cómo la disfruto O sea Yo ver así la foto Ya, ya, ya acabada Pues y así Y me la puedo quedar viendo horas Y decir Y admirarla por todos lados A mí me encanta Lo que más me choquea hacer Es video O sea Comerciales De video De video Eso es lo que digo Porque una No alcanzas a ver nada Son micro Tres segundos De una toma Que no alcanzas a apreciar Los detalles A menos que sea Un super close up Que no va a suceder Por tiempos Exacto O que sea una campaña De maquillaje Que sea Maybelline Y entonces Si eres así A ver tú Claro Pero si no La verdad no se ve Entonces siendo fotos De lo que más disfrutas Por cierto Algo que he notado mucho Es que estás en todas partes Si presten atención Siempre presten mucha atención Sobre todo si están aquí Porque son amantes del maquillaje Chequen por ejemplo Si aún compran revistas En editorial Chequen el maquillista En publicidad digital Que ahora es de lo más común Chequen los créditos abajo Y hasta en una publicidad Que no se imaginan Está esta mujer O sea estás en espectaculares Vas por la calle Que si la parada del camión Es como que Ese maquillaje es de fame Ese maquillaje es de fame Pero ahora te tengo Otra pregunta ¿Qué se siente Pasar de tu maquillar A las modelos Para hacer print Para hacer editorial Para hacer publicidad De marca Enfocada en maquillaje Ahora ser Tú Por el lado de influencer La que se está contratando Para que seas La imagen Que sea el maquillaje En tu carita Y el promo Sea tu foto ¿Cómo pasó Y cómo se siente? Pues pasó Pues por inercia O sea cuando empiezas A crear contenido Pues al final Tú eres la cara De tu contenido O sea que yo sea maquillista Pues como tengo la ventaja De que me puedo hacer Las cosas en mí misma Giro un poquito hacia acá No pues Pues también ves mi cara ¿No? Entonces pues Como que por inercia Si una marca te contrata Te contrata pensando En qué va a ser tu cara De hecho muchas marcas No sabían que era maquillista O sea pensaban Que me decía maquillista Porque maquillaba en mi cara Y yo este No aquí está mi book Tome He hecho todo esto Ahí está señorita Llevo 15 años trabajando Entonces este Pues no No fue tan raro Porque pues al final Toda mi vida Me la había vivido En sesiones de foto Entonces entiendo Cómo funcionaba todo Entiendo Obviamente ves mucho A las modelos Y hasta ya empiezas A agarrar Sus truquillos Así de Digo no me siento Para nada modelo Pero pues tiene que uno Aprender de alguna forma Ni modo que Con manos Este A los costados Y así Pies derechos Y juntos Y ok aquí estoy Como Sargento Siento que la primera vez Que te toman una foto Como que quieres así Como que agarrarte las manos De la cinta Y ponerte así O sea siento que es como La inercia Es como que no sé Qué hacer con mis manos O con tu cara Es como Yo llegué a pasar Muchos años Con mis bolsas De repente todavía Lo llego a hacer Con mis bolsas Porque eran Mis safety blankets O sea tú O sea con ese aquí O sea el clutch O el bolsito La cartera Aunque fuera chiquito Pero era como Ay casi que la quería abrazar Pero era como que Mi tener algo Ay así como un peluche Que estabas apretando De nervios Y yo traía mi bolsita Hasta que la gente me decía Y si pasas sin bolsa Y yo Ay no Yo tampoco sé qué hacer O sea como que las trato De poner aquí enfrente O así como así Pero igual digo O sea mi inercia Es ponerlas atrás Pero sé que me veo Sin manos Entonces como de Osh no Va el contorno Mocha de Fenty Desde que salió esta marca Nunca he dejado de usar Este contorno Ay mocha Toda mi vida De Fenty Ok O sea salió El 7 de septiembre Del 2016 O 17 Ajá Y nunca lo he dejado de usar Wow Y lo usas me imagino Pues que en diferentes rangos De tonos de piel O lo usas en todo el mundo Mocha le queda A todo mundo Si es un poquito más morena Uso Truffle Pero es muy ligera La diferencia Si es muy ligerita Este es así Súper universal para mí De hecho siempre está agotado Normalmente Mocha de Fenty Anotado Buenísimo Ha escuchado que los de Mario Le gustan mucho a las personas Yo alguna vez toqué los blushes No me encantó la textura Los contorno No los he probado la verdad Pero lo que me gusta de este Es que no se siente tan cremoso Pero se difumina bien Compré hace Podríamos decir reciente El contorno de Mario ¿Y qué tal? Me gustó O sea Me lo terminé Pero dicho esto Siento que me lo terminé Muy rápido O sea Considerando que una No me maquillo todos los días Dos Cuando me llego a maquillar No siempre me hago trabajo De rostro Entonces Si me lo acabé tan rápido Y aún así Cuando me hago un maquillaje completo Estoy usando Otras cosas Estoy experimentando Con unas cuantas otras Para mil y un cosas Entonces Me quedo ¿En qué momento Me lo terminé Tan tan rápido? Yo creo que ha sido Uno de los productos Que más rápido me he terminado Entonces tendría mucha curiosidad De tener uno nuevo Abrirlo completamente Para ver Qué tanto producto Tiene Es que según yo Como es tan cremoso También te lo acabas muy rápido Porque a la hora de difuminarlo Como es cremoso Se te va En la brocha O sea Lo quitas más fácil Este Por eso me gusta tanto Porque sí O sea Viste la rayita que te puse Y siempre siento Que se funde bien bonito O sea Nunca he tenido una queja con este Lo amo Lo adoro Espero que en cámara Y con las luces Se vea Es que siento que parece Como una sombra natural ¿Sabes? Ajá Ajá Como que Nada más es Es que para mí El contorno no se debe notar Es como si la luz Te estuviera pegando De una manera Que te favorece al rostro Entonces no debería verse la línea En mi muy humilde opinión Es que hay luces Como lo hemos platicado Hay luces que son Sumamente favorecedoras Dicho esto La gran mayoría de la gente Yo incluida Que nos dedicamos a esto Tenemos un Como un nidito de luz Entonces estamos sentados Y tenemos todas estas luces Alrededor de nosotros Justamente tratando De evitar sombras Entonces que se vea Lo más parecido Como si estuvieras afuera Media tarde En esa luz espectacular Pero pues también Ayuda muchísimo Claro Claro Totalmente No sé qué me pasa Porque me empiezan a maquillar Y ya No me picó la cara En todo el rato No a mí también me pasa Ah sí Pero será psicológico ¿Qué? Ay nomás me he puesto un maquillaje Y ya me quiero rascar No o sea En tu día a día Usas maquillaje o no Diario Diario no Según yo es por eso Según yo es porque tu piel Dice wey O sea Llevo mucho Pero no es que no Sabes que yo puedo pasar Muchos días Sin maquillarme O me puedo ir de vacaciones Y a lo mejor me pongo rímel Y me Las cejas Y procuro como que Es una pasadita Aquí y allá Pero no No soy de maquillarme Entonces O sea yo Esta es mi cara del diario O sea no Es que está súper bonita Déjenme decirles Que cuando Cuando Pame La patrocinen Que skin care Y todas esas cosas Que son cosas que trae De hecho aquí en su kit Porque sé perfectamente Con las marcas que trabaja Háganle caso Porque O sea Tiene la cara perfecta No necesita ponerse nada No hombre No si necesito Para tenerla así bonita Pues nomás para La buchonería de closet Pero Pero no O sea en realidad Bueno en realidad Nadie necesita ponerse nada Vamos a partir De skin care No de maquillar No maquillar O sea el maquillaje Es más para jugar Pero si estamos hablando aquí De que resaltar facciones Que esconder espinilla Ojeras etc Este Tú No o sea la cara La tienes una bebé Ay gravedad Así de bien Delícita No 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 Para nada necesitas maquillarte Nada O sea Por eso te digo Yo evito mucho decir Ay te vas a ver más guapa O te vas a ver Bien arreglada O sea no No Tú eres bonita así Sin nada El maquillaje solo es porque quieres Quieres representar algo Que traes Ese día Exacto Hoy quieres verte más Elegante Dale Quieres verte más combinada Con tu outfit Dale O sea no No es necesario Nadie lo necesita Estás bien así Te lo prometo Quierete primero así Esa es totalmente La enseñanza Y algo que a mí me gusta hacer Sobre todo cuando hago sociales A mí no me gusta Siempre lo he dicho a mí Yo Mi objetivo es que te digan Qué guapa te ves No qué bonito maquillaje tienes Sí Totalmente Eso es mi objetivo Pasar yo desapercibida Justamente eso A nivel personal Cuando tengo eventos Yo sé que a lo mejor Para alguien pudiera resultar Aburrida Lo que quieran Te maquillas muchas veces Igual Etcétera Pero sé perfectamente Cómo se me ve Un tipo de maquillaje Con cualquier luz Algo más cargado Algo menos cargado Algo gráfico Etcétera Y cuando voy a un evento Y que sé que me van a fotografiar Con grandes cámaras Con cámaras de celular Con cámaras nada buenas Con una luz Justamente así muy bonita O con luces de a media De medio pelo Que a lo mejor van a ser Mil y un sombras Etcétera O que voy a estar sudando X, Y, O, Z El maquillaje que mejor Se me vaya a ver Bajo todas las circunstancias Y el comentario Que más me halaga es Qué bonita te ves Exacto Nada robó tu atención De tu persona Eso es lo que yo quiero Ahora si tú me dices Buchoneamente Ah, buchoneo Buchoneo No tiene nada de malo Pero yo, yo En mi muy particular estilo Yo quiero que seas tú No mi maquillaje El que resalte Jeffrey Star The Jeffrey Star Muy poquito No vamos a hacer baking Nada más vamos a A sellar Esto Esto es lo que La gente cree que hace el primer Esto es lo que controla poros Esto es lo que controla La textura de la piel O sea, el polvito Bien aplicado Con una esponjita No tiene que ser mucho No tiene que ser baking Pero nada más así Bien presionadito en la piel Es más que suficiente Para hacer que la textura De la piel se vea mucho más lisa No necesitas el primer Te lo juro ¿Sientes que pudiéramos pensar Que a veces Digo, no con todos, verdad Pero que a veces Ciertos primers Nos juegan en contra Sí, totalmente Yo por eso no O sea, probé muchísimos Rosy, muchísimos Porque dije Este hype Viene de algún lugar Y dije Es que neta no entiendo Hay unos que no te hacen nada Y hay otros que hasta después Empiezan a hacer bolita Se te ve la piel fea Ay, no No, no Bueno Si te gusta, úsalo Tú ponte lo que quieras Si encontraste lo que amas Dale, dale La gente viendo su primer No, es que A ver, yo soy muy de la idea De que si a ti te funciona Úsalo Sí Está bien Totalmente Yo en mi experiencia Es algo que no incluyo En mi maquillaje Porque yo he encontrado Que me juega más en contra Que a favor Yo No lo sé Gírate para acá Yo amo Adoro usar blushes en crema Porque no uso iluminador O sea, mi brillo viene de aquí De los blushes en crema Justamente Es que sabes que Cuando recién lo mostraste El de abajo Pensé que era un iluminador Sí O sea, es un blush Como con reflejito Pero estoy usando El de cremita Justamente Wow Yo prefiero que los blushes Sean mate Es que vean Cómo se ve Como muy Integrado Esa es la palabra Que estaba buscando O sea, se ve súper integrado Estamos aprendiendo mucho Algo que sí me gusta mucho Hacerlos Y que me chulean mucho Sin ser Este, presumida Es la piel Es la piel Es la piel A mí me gusta mucho Hacer la piel Sobre todo O sea, que te veas bonita Pareja Todo Pero que nunca digas Ahí está el truco No me gusta que te vean en persona Y te vean así Que se te quede viendo la textura O sea, quiero que sea Lo más imperceptible Pero uniforme posible ¿El color es verde? No Lo pensé Sí, lo pensé Me imagino ¿El color es azul? No Ay, ¿a poco no? No Es color esperanza Es color esperanza Amarillo? Amarillo Es un amarillo muy intenso Ok Ok, ok, amiga Vas al rave O sea, tú no puedes pasar desapercibida en esas luces ¿Pero qué es esto para comer? Maproderm No manchen O sea, súper accesible O sea, una cantidad increíble de producto Pink pigmental Wow Tienen literal Todos los colores que se puedan imaginar Les se los juro Literal Pero esto es una crema Sí, ¿no? Es como un delineador en gel Pero muy cremosito Que puedes usar de sombra, de delineador, de lo que quieras Wow Ojalá la cámara esté captando lo que yo estoy viendo aquí en mi voz Espero que sí Es amarillo Neón Neón Pero neón, 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 neón Vas al rave Rosy, ¿no puedes pasar así nada más con ese look? ¿Me he puesto alguna vez un amarillo neón? Según yo no Por eso me dicen Según yo tampoco Pues para el real Ok, cierra tu ojito Y con los ojos cerrados no voy a ver Wow, con eso Lo voy a tener que intensificar La cosa de los colores neones Es que siempre se ven súper intensos a la hora que lo pones Y conforme lo vas difuminando se empieza a perder Entonces esta va a ser mi base Encima de esto le voy a poner otro amarillo neón Pero ahora en polvo Ok O sea, como para ir haciendo como capas Ándale Porque el neón sí se pierde muy fácil Sería mejor que yo lo pusiera sobre una base blanca Pero como aquí tenemos pues el sombreado negro Pues no, no me serviría tanto Podría haberlo hecho Pero no pasa nada Este es mi base Ok Y sabes que a mí siento que me funciona Como traer un poco menos sobre el párpado ¿De producto? Sí Entonces a lo mejor en lugar de blanco O sea, este directo y después polvo No sé A lo mejor son figuraciones mías Pero siento que me va bien No traer tanto, tanto Puede ser, ¿eh? Sí, sí Sí puede ser O sea, yo en el párpado siento que es donde te puedes dar como el lujo De poner muchísimo producto a diferencia de la piel Ajá Y no pasa nada O sea, el párpado pues no pasa nada Es para que no se te mueva Claro Pero en la piel no En la piel sí se ve Pues no La textura no queremos textura así Nunca me había sentido tan agradecida de poder abrir un ojo Ajá Y ver Y el otro mantenerlo O sea, todos los looks que has hecho con maquillistas Nunca te has visto en lo que hacen el look O sea, es sorpresa literal Sí y no Pero no ha sido necesariamente planeado Es más de la circunstancia de que nosotros no es como que tenemos un set controlado Y la persona va Y siempre tenemos la misma, pues así tal cual, esta circunstancia No, es que nosotros vamos A donde esta persona esté Entonces, de repente sí me ha tocado Por ejemplo, con Vico Guadarrama Que teníamos espejos del otro lado Porque estábamos en su estudio Pero gran sorpresa, yo no vio de lejos Entonces, me podía dar una dos, dos idea más o menos Pero no del todo Entonces, aquí tengo una mejor idea No tan del todo Me di más idea cuando fui al baño hace rato Porque como igual las luces me deslujo Aunque tenemos un monitor enfrente Para la gente que Es que tú tienes una luz enfrente también Sí, yo tengo unas luces potentes Potentes justamente enfrente Entonces, ando así como venadito Fableado Sí, así totalmente Entonces, no me alcanzo a apreciar del todo Pero, sí puedo ver algo de detalles Y me doy una muy buena idea De cómo se va a ver esto Pero sí quedé muy impresionada cuando fui al baño Porque ahí sí me vi bien, bien Me quedé ¡Ay, qué emoción! Vamos a ir al rey Ahora, Rosy, ahí te veo el truco Una vez que pongas tu producto en crema Para que todo se vea uniforme Unido Sí vamos a ir con sombra negra Igual es de la sombra de Jeffrey De la paleta de Jeffrey Y aquí vamos a ir uniendo este color Con todo lo demás O sea, que no se vea como Ahorita se está viendo como el cortón aquí de Amarillo Sí Lo que quiero es unirlo todo Que se vaya viendo como de negro a amarillo Entonces esta sombra negra La estás poniendo un poco por encima del amarillo Un poco por encima De los bordes Con toques súper suaves Digo, tú lo estás sintiendo Sí Porque ese toquecito Literal son toques No No Barridas Es lo que va a hacer que Se empiece a unir el color solito Y yo no tenga que mover tanto Ya Y ahorita que mencionabas Lo de toquecitos suaves Ese es otro común denominador Que digo, al menos en mi experiencia Y hasta este momento Es que ustedes son como súper gentiles Con las brochas Sobre el rostro Sobre los ojos Entonces Digo, me imagino que todo tiene un porqué Es que no es necesario O sea, una Claro, incomodas a la persona Entre más brusco seas Pero de verdad Para difuminar Para aplicar Para todo No es nada necesario Ser brusco Y al contrario Yo encuentro Que tengo más control Cuando soy más cuidadosa A la hora de poner O sea, de presionar mi brocha en tu piel O sea, tengo más control Yo siento Si los demás sientan lo mismo En mi cabeza Quiero que el amarillo Se vea más concentrado En el centro Que hacia los lados O sea, aquí ya voy metiendo Más negro y así Ah, y en medio Traigo algo O sea, encima de la crema amarilla Todavía no O sea, ahorita voy metiendo Y voy a poner después Un color neón amarillo En polvo Para que sí se vea Intenso, intenso, intenso Que sabes, por eso No estaba abriendo los ojos Porque como no conozco esta crema Dije, a lo mejor Ahorita voy a abrir Y voy a Pero no pasa nada Como lo estoy haciendo apenas Ay, qué linda eres Pero no, no Fíjate que yo soy bien Flexible en esas cosas Abre tus ojitos Mira hacia De frente, exacto Soy muy flexible En el sentido de que Si la modelo necesita comer Mastica, no me molesta O si necesitas No sé No sé ¿Qué más podrías hacer? Justo Ver algo de tu celular Mientras lo tengas aquí abajo No tengo tanta bronca O sea Como que no me necesito Que seas una estatua A la hora que te estoy maquillando Soy como más Estoy más acostumbrada a eso Pues Porque la realidad Es que pocas Pocas son las personas Que se quedan totalmente quietas Ajá A la hora de maquillarlas Aquí voy a marcar la estrellita Que te puse Que espero se entienda A ellos sí por la forma Pero ahorita Diego me dirá Como el César Ahora sí te estoy poniendo polvito Esto es Pigmento suelto Neón ¿Y ese de qué marca es? De una marca que No existe ya Pero siento que Estos pigmentos Los puedes encontrar Casi en cualquier marca Se llama Glam Glam Vice Se llamaba la marca Glam Vice Ajá Pero tenían Delineadores Pasteles bien bonitos Y pigmentos neones Justamente Y son bien tricky O sea los colores neones Ya sean en crema O en polvo Te digo que son muy Raritos O sea es Al principio los ves Súper intensos Y conforme va pasando El tiempo Se van haciendo Más tenes Más tenes Más tenes El más noble Que puedes usar En cuanto a neones Es el rosa Porque el rosa No sé que tiene En su fórmula Pigmentación Se adhiere mucho mejor Los amarillos Son los más Difíciles de usar Justo el que estoy usando En ti ¿Verdad Rosy? Claro que sí Vámonos a lo más complejo Me tenía que complicar La vida hoy Claro que sí lo hice A ver Abre tu ojito Tú Sin pena Ok Wow Eso es muy neón Y chistos Como tengo el negro De base Se ve un poquito verde O sea no se ve tan amarillo Pero Yo siento que sí Lo veo amarillo O sea se ve amarillo Pero tiene como un Algo verdoso Ay Rosy Ve nada más La intensidad de eso Me gusta Me gusta cómo se te ve ¿Cómo te sientes esto? ¿Te sientes chica? ¿Veis? Sí Es que Es que Vean este ángulo así O sea Es como si Como si fuera un Una luz Pues justo una luz De una serie Wow Wow Originalmente pensaba Hacerte uno que se viera De tres ¿Verdad Rasek? Te lo enseñé Pero dije No, no, no Creo que sí Este es tan padre Fue una ardua tarea Rosy Pensar que te iba a hacer Decidirnos por un look Pero sabes Mira Qué bueno que pasaron Tantos años Porque siento que Si tú lo hubieras hecho Hace tres No te hubiera hecho algo O sea siento que Me hubiera faltado algo Para decir me encantó Siento yo O sea siento que ahorita Que ya juego más Con las cosas Está padrísimo Que hagamos esto ¿Qué hubieras hecho Hace tres años? Es que no sé Así te hubiera caído Una sorpresa Así de que hubiéramos Alineado fechas Y las dos Las dos podemos Y es mañana Es que en mi cabeza En mi cabeza Hubiera Según yo hubiera hecho algo Que fuera muy representativo Mío Entonces tuviera a lo mejor Hecho algo como más Glam Natural Más bonito O sea como así O sea como tú te irías A cualquier evento En mi gran investigación Justamente dije Había un comentario Que decía Para los que conocemos A Rosy Sabemos que este look O sea como que Le costó trabajo No sé si verte No sé si O sea no sé No sé por qué lo dijeron Yo creo que han de haber dicho De que le costó Sí pues Usarlo O sea de que tú dijeras Ah sí usaría esto Y que no es como que necesariamente Me cueste trabajo Porque pues es solamente algo Algo diferente No me refiero al hacerlo Me refiero al traerlo Ya puesto No En realidad No recuerdo si alguna vez He traído un look Puesto Que me haya hecho O que me hayan hecho Y decir Esto me está costando trabajo Traerlo puesto Ok Entonces esto mismo Vas a hacer Del otro lado Exacto Y vamos a presentar Antes de hacer Un pequeño corte A mi querido Raze Ustedes nos recordarán De cuando me peinaste Para la campaña Con MAC Que me hizo un cabello Espectacular Dada las circunstancias En ese momento Me hiciste sentir Muy bonita Esto lo hemos platicado Muchas veces Muy bonita En un tiempo complejo Y más recientemente También me peinaste Para la fiesta de Luis De hace como un año ¿Verdad? Sí Para la fiesta de Luis Y en muchas otras ocasiones Solamente nos hemos quedado Con las ganas Entonces aquí vamos a hacer Un pequeño corte El otro ojo Un gran peinado Y regresamos Estoy muy soñada Insoportable Del día que estamos grabando Este video Yo me regreso a casa Mañana y así me voy En el avión Y todos así De ahí está ¿Quieres llorar? Hay algo que hice extra Que no se vio Que ahorita justo Les iba a explicar Para que también Todo se vea más uniforme Le agregué Este color amarillo Como acá O sea Entre los negros Que tengo Como para que tenga Un poquito de más coherencia Ese difuminado Y aquí chistosamente No se ve No se ve tan amarillo O sea se ve como Hasta como un café amarilloso Como mostaza Sí no se ve así amarillo Amarillo como tal Sino Como que se combina Con los otros Gira para acá Y aquí también Para que tenga coherencia Todo Ay estoy muy feliz Con tu look Estamos demasiado felices Yo ya quisiera Como ya no hablar Se acabó esto Puras poses De videoblogger De aquí hasta que se acabe el video Y la boca también Va a ir muy acorde a eso Ok Esto va a ser muy rápido No me imagino Yo nada más dije ok Pero no me imagino la boca Uy la boca es muy Digo quien ve mi canal Va a entender perfecto De lo que estoy hablando Porque me encanta Hacer las bocas así Y a mí me encanta Hacérmela así Ajá Pero si no pues bueno Aquí van a aprender Otra cosa No los vayas a abrir Porque es alcohol ok Son pequillas Esto me lo hago mucho yo De que si me salgo así A la calle pues Me mama Es que sabes que No sé por qué Pero las pecas Te estilizan mucho En la carita En serio Ahora quiero que nos platiques Lo que estás usando Para hacer las pecas Claro que sí Esto es una de las cosas Que aprendí en el cine Este es Este maquillaje De efectos especiales Justamente Esta paleta Se llama Skin Illustrator Y es para pues No sé O sea justo hacer esto Taparte algo en la piel O hacerte algo en la piel O sea el chiste Es que se vea Parte de tu piel Y se activa con alcohol Justo porque Si tú estás en el set Aunque sudes Aunque te mojen Aunque te arrastres En el piso No se va a mover A menos que le echemos Alcohol otra vez Con la marca esta Skin Illustrator Y otro tipo de paletas También se hacen tatuajes Se hacen un montón de cosas Hay una que es de zombie Se hacen muchos como zombies Porque hay una de color de vena Y cosas así Hay diferentes como estilos De estas paletas Sabes que esas yo las veía mucho En aquellos años Cuando iba y más Ah claro Pues es que no hay más Va mucha gente Que hace efectos especiales Justamente Yo Ay no Estoy muy encantada Siempre con este tipo de videos Procuro estar viendo la cámara No moverme Etcétera Pero no puedo dejar De ver abajo De estarme viendo No sabes que sueño O sea no sabes La felicidad Y la tranquilidad Que siento De verte ya con el look Y decir si me gusta Porque le digo a Rosy Que lo que me daba miedo Era que Se lo hiciera y decir No me gustó O le hubiera hecho otra cosa O algo así Pues ya Está increíble No te muevas Lo que voy a hacer Ahí está Vean Ay Esas estrellas Son muy tú Lo mismo me dijo Rasek No sé por qué Piensa en estrellas Conmigo Yo también pienso ¿Por qué? ¿Por qué hago looks Con estrellitas? Pues no sé ¿Quieres tantito más Hidratante O te sientes bien? No me siento Digo Si fluye Me siento bien Tú cierras Y lo más seria que puedas Y trata de mantenerlos cerrados Todo el tiempo Yo sé que Lo normal Es que la gente Abra la boquita Con la boca Pero a mí me gusta Que la tengan cerrada Veo mejor la simetría Entonces lo que voy a hacer Les digo Es como una boca Que a mí me gusta más Que lo que hago Es que no la defino tanto Más bien corro Ese color hacia afuera O sea no se ve delineada Que estos delineadores De Makeup by Mario La neta Sí Sí me han gustado Yo era muy fan De Charlotte y Woody Pero estos ya Ya me ganaron más ¿Qué sientes que tienen De diferentes asociales? Por ejemplo Los de Charlotte Siento que Si tú tenías hidratante En los labios Neta no había manera Que pigmentaran Y estos sí llegan A pigmentar Aún con hidratante O sea tienen mucho pigmento Me gusta mucho Y los colores que tienen La neta también Están muy bien O sea este yo pensaría Que es de ojos Pero es de labios O sea sí me gusta mucho ¿Te gusta tu boquita? Me encanta ¿Sabes que temía? Porque dije Mira ponen un rojo Algo así O un negro No hombre Dije no Esto con no Porque Ay Rosy Cumples toda mi fantasía De chica rey Déjate hoy la bendición Y ya Modelas en tu beauty blogger Ay que fantástico ¿Hemos terminado? Sí Hemos terminado No 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 Es que Esto está Oye Porque también O sea me estoy viendo Como venadito Lampareado Lampareado Pero ahora Ahora de cerca Wow Para que no Te veas mejor Qué bonita piel Las pecas son una fantasía Sí Sí te digo O sea eso es así Pero Sabemos que no es real Wow Chicos ¿Sabes qué es lo que Me siento muy satisfecha Diego Dime si si es así O sea sí la veo diferente O sea sí cumplí Lo que yo tenía en mi cabeza De verla diferente Ay chicos Y bueno Y todo el mundo me conoce Y sabe que cuando algo me gusta Se me nota Y desgraciadamente Cuando algo no me gusta También se me nota Y estoy muy contenta Ay gracias Pasemos a las poses De Viri Vlogger Y pensamientos finales Siento que no puedo Dejar de sonreír Chicos Y quiero ser como Muy astérica Cabe Muy sexy Muy chica Revi Y demás Y no se me va Porque estoy demasiado emocionada Amiga Estoy muy feliz Ay Siento que me agarró De mi zona de confort Le hizo así Y me quedé bien contenta Amiga Muchas gracias Ay no Sí Llegó el día Por fin Y ya Estoy muy feliz De verdad estoy muy contenta Cumplí todo mi sueño Que quería que te vieras O sea es Rosy pues Pero es una Rosy De un mundo alterno Ajá Es una Rosy De un multiverso Ajá Exacto Amiga Ahora sí que puedo decir Que en nombre de toda Nuestra comunidad Que te pidieron Y te pidieron Y Pame Para cuándo Porque no nada más Pedían esta serie de regreso Particularmente pedían Esta serie de regreso Contigo Cada que yo venía A Ciudad de México Vas a grabar con Pame Te vas a ver con Pame O cuando nos veíamos Y subíamos cositas juntas Y vas a grabar con Pame Y finalmente Se nos hizo Se nos hizo Deseo concedido Muchas gracias Muchas gracias Por invitarme a tu canal De verdad me la pasa Increíble Muy muy increíble Cuando quieras Ay no Todos los días Chicos Acuérdense que lo que les platiqué La mejor manera de poder agradecer Es demostrando todo nuestro cariño Todo nuestro super power Vayan al Instagram de Pame Síganla Dejen muchos 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 corazones Chequen su canal de YouTube No les tengo que decir más Porque primero ya la conocen Y si no por alguna razón Bastante extraña Se van a enamorar Inmediatamente Todos estos enlaces En la parte de abajo Masterclass Una historia super inspiradora Y espero que también Se hayan entretenido mucho Viendo esto Yo no me voy a bañar En tres días Nos vemos chicos Amiga muchas gracias No me puedo dejar de abrazarla No me puedo dejar de abrazarla Gracias a todos Gracias chicos Gracias amigos